Hola, muy buenas, a Leoniso, eso, muchísimas gracias, a Leoniso por favor, a Ika, a Ika, cuando pedáis. A los huesos tiria también. Bueno, pues vamos a empezar con un desportes. Tienes un poco ahí variadito. Ah, sí. Refortea, transmito, y luego ahí si hay algo de tiempo, pues no sé si es mejor DTA u otra cosa, no lo sé. I don't know, creo que surda. Ni idea. Sí. Bueno, creo que es todo en orden. Estamos en directo. Gracias por los huesos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un día más. Ahí está el like, no hay. Ahí viene, Avalon. Eso, Aguma. Atreco. Tidia. Se assina la guerra, Ika. Miam, 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 miam. Para vosotros debe ser muy tempranito, ¿no? Todo en orden. Pues vale. Creo que estamos ready. Vamos a poner un poco ahí la campaña, sí. La campaña de Forde. En dificultades fácil. Capítulo 1. Hotel. ¿Cómo que fuck? ¿Por qué? ¿Algún problema técnico? Eh, sí. Es que yo escucho demasiado la música. ¿De mi directo? ¿De tuyo? ¿Del mío? Son las 9 de la mañana. A currar ahí, a levantar el país. Venga. ¿Viene alguien más al de Forde? ¿O qué? No sé si se supone que iba a venir el call, viejo. En teoría hay instalado a todo, ¿no? Te iba a decir, por mí iba a ir. Esperamos un poquito. Ya no sé por qué se ha ido del... Del... Hace... No sé. Pregúntale a mí. Te lo voy a preguntar por WhatsApp. Difícil que venga, pero bueno. Vamos. Pero bueno, sí. La idea de hoy es esto. Ahora un poco le fordea. Un ratito ahí. Luego iremos al pasmito ahí. Y si, como digo, si nos sobra tiempo, pues no sé si iremos a GTA, Roader, no lo sé. Lo que surja. ¿Me vas a dejar matarte en GTA o qué? Sí, no sé. ¿Qué día no me matas en GTA, más bien? Esa pregunta. ¿A que sí, verdad? Sí. Te estoy mirando, no te mirando, distraído, atento. Siempre me cae por algún lado un balazo o un golpe. Uno de dos. Bueno, bueno, bueno. Oye, me ha salido algo. Socorro, socorro, socorro. No, no, no le he dado, le he dado, pero no me decía. Selección de las personas que he votado para empezar. ¿Le damos ya a empezar? Dale, dale. Pues venga, a ver. Por aquí, eh. Las diez de la mañana aquí con lluvia que pronto se irá la luz. Un poquito. No se le doy y a mi miro. No, Richard, no. A currar. Oye, es increíble que la partida empezó sin siquiera darle yo a listo. Es por votación. Ah, échale. Te jodes. Mimimimimim. Se nos oye, ¿no? Que a lo mejor no les muteo los micros. Sí, sí, se oye. Ay, que... Dios mío, tan fuerte ese ruido. Que me ha puesto un Jamskiss de FNAF. Tan fuertito. Siento que mi oído derecho se está quedando sordo. No pasa nada. O sea, luego haremos una junta para tu próximo cumpleaños en abril. Te regalamos un sonotoni y ya está. En abril, sí, el próximo año. Claro. Como que ya pasó abril, la verdad. Esto es el siguiente. Un sonotoni y ya está taza. Eh, volved aquí. Por aquí, volved. Pon puntos. Cuando tenga el afiliado pondré a punto. De momento tienes sonidos totalmente gratuitos. Calmaos todos. Yo vivo por aquí. Me parece que el aeropuerto lo va al centro comercial. Está cerca, os llevaré. Y con Nick. Vámonos. Es el único humano. 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 ¿Listos? ¡Ah, bueno! ¡Listos! Pues sí, venga. Hola, papus. Este es como el Blackboard, ¿no es? Esa es la anterior. Si. El Blackboard me muestro. Esa es la anterior. El Blackboard es, digamos, el nuevo Blackboard. Para grabarse en China. Literal. No tuvo mucho éxito al final. Está metiendo, ¿eh? Tengo aquí... Tiene este boomer aquí, para desplazar a los zombies. Que se aplique la cosa. Aquí un cuchillo. Y esto de por aquí no se abre. No, esto no se abre. Tenías que salir, pasillo y cambiar de habitación. Yo espero que no. Pasillo, habitación y ascenso. Pero aquí no hay mucha cosita. Me senté bueno. Eh, aquí hay una granada, señores. Ojalá. Eh, tengo yo Bilis aquí. Bueno, tengo aquí la Bilis. Les pillo la granada porque esto... Estoy colando en la Laika, muy bien. Jajajaja. Un slime. Hola. Laika. Feli con vosotros. Laika vienen vecinos por la cornisa. Vienen a pedir azúcar. Yo le voy a dar azúcar. ¡Arlando! ¡Carga! Estoy en la cornisa. ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! Espera, que me pisa el culo. ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 Ya está. Por acá. Esta es la única que no sabe. ¡Hola! 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 Bueno, cuanto a bicho, ¿no? Un poquito. Con cuidado. Muy mala, ostia. Tengo calor. ¡Jajajaja! ¡Ais! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! 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 Bueno... ¿Estamos bien? ¿Más o menos? Sí, ¿no? ¡Hola! 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 Hola, Cristian. Ah... Nosotros estamos juntos como... El dueño de la partida de Waterford. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¿Por qué esto es...? Tira mi cipiando, ¿no? ¡Vale! Por aquí... Hay camino. Un agosto, si arro... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Oh! ¡Por carga! ¿Pero aquí despejado? No tan despejado... Ahora sí. Un defibrillador. Si nos mata alguien ahí podemos... Eh... sí. Aprovecho mi escudo y me la llevo yo. Tengo una pastilla, estoy aquí en la habitación de aquí al lado. Yo tengo una jeringa. Si puedes sumar. Eso y bueno, te da un poco más de aguante y... Castillo despejado, ya podemos salir. Ascensor. Ascensor. Vamos, vamos. Vamos, Nick. Eh, para él no estaba siempre ahí derecha. No sé de asombro donde saludas. O sea, ¿quién es? ¿Es un berol? Es un berol. 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 Vale, lo están buscando, Christian. Es un berol. 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 Christian numeritos dice que se puede entrar en la partida. Bueno, hay un hueco libre. Eh... Entra en el... En el directo de Warden. Hola. ¡Larga! 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 ¿Qué escopeta ahí? Otra. No quiero ya. Estoy bien comisarmos. ¿Adrenalina? Me la llevo. A ver, chótate. A la gata. No se puede. Estoy muy íntono. Me llevo escopeta. Entonces... ¿Qué me está curando? ¿Qué me está cagando, brechito? ¿Qué me está cagando? ¡Vamos a la brechito! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a la brechito! ¡Vale, Gerox! ¡Guau! A ver si hay algo útil. Christian, muchas gracias por el follow. Eh, Richard. Un iso a Gerox, por favor. Muchas gracias por el follow. De acuerdo que vienes al directo de Uma, ¿no? Hola, Water. Hola, Christian. ¿Cómo hacía esto...? Bueno, con Uma estoy... Si podías unirte... Bueno, como hacía. Mira... Somos ahora mismo tres personas. Aquí... Uma, Laika y yo. Así que pueden ser una cuarta persona. Sin problema alguno. Perdón. ¿Puedo entrar? Sí. Por mí... Sin problema. Por aquí. Por mí... Yo tampoco tengo ningún problema. Lo único que no sé es cómo añadirlo a la partida. ¿Me pasas tu código Steam? Sí. Ahora te lo paso. Un minutito. Que estoy un poco aquí en pleno incendio. Hombre, siempre es necesario, Gerox. A los amigos, ya sabes... Y a los amigos, a los streamers grandes, pequeños... Nosotros en Avalon siempre apoyamos a todos. Eh... ¿Por dónde eres, Raiken? Me he desorientado ahora mismo. Eh... Eh... Espérate. Ah, no, que ya tienes uno en fin. Por aquí. Vale. Bueno, sigamos aquí... Voy. ¿Es normal que no veo un pimiento? Oye, respuéltame. Es cuando me abrigo. ¿Qué abrigo? Un cerro. A ver... A ver... A ver si puedo... Mirar lo del código. Derechita. A ver... A ver... A ver... Aquí hay un lugar seguro, vale. No me toques con tu mano llena de dedos. Vale. Entras aquí. Y cerras la puerta. A ver... A ver... Está piola el mod de Minecraft, ¿sí? Claro que sí. ¡Ofu! A ver... El código... ¿Cómo miraba el código? Sí, yo quiero eso, Richard. No sé cómo hacerlo. Elisa que te saca clips de las personas. Porque hay un clip de Giros que me parto de risa siempre con ese. Una pregunta. Espera, que no me acuerdo dónde se mira aquí lo de... A añadir amigo, ¿no? Sí, pero... Como digo, es que no sé dónde está... Añadir a un amigo. Aquí. Vale. Vale. Bueno, te paso por aquí esto... Donde se va a añadir amigos. Vita tu mano llena de dedos. Lo que puedo encontrar aquí. Bueno, te lo paso aquí sin más en chat. No hay problema. Tú también. Fuera. Vese. Ahí te tienes el número. Supongo que puedes unirte sin problema. Ahora y... En primera partida. Eh... Ya tengo lo de los clips que quieres. Te lo dejo entregado. Y luego se echan un vistazo mañana. ¿Ya se puede hacer? Ya motito. Vale. No, hay que instalarlo. Te tengo... Ah, vale. No hay problema. Como dijiste lo de los... Cuando haces el liso, te sale el último clip de la persona que le estás haciendo liso. Oh. Eso es buenísimo. A mí me encanta. Pásame lo también si puedes, Loika. Eso me interesa a mí también. Hace tiempo que te quiero verlo. Aguártelo, aguártelo. ¿Heroi? Díkatelo. ¿Cómo que aguártelo? Venga tu personaje. Ay, vale. Te lo traigo. Ya te lo traigo. Ya te lo traigo. Ya te he agregado, Christian. Creo que... No sé si pude detectar la opción para unirte ahí dándole mi perfil. Gracias, hijo. Listo, aquí. Asegurar. No me sale aquí... Espera. Listo. Espero que no se ve la información aquí de agente. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Está llena de dos. Aquí estás. Hola. Qué guapo. Eres todo perdecito. Sí, sí. Es muy guapo. Para. Para. M1. M1. Ya me estoy uniendo. Ah, vale, vale. Perfecto. Nice. Sergio, tu terror. Pepepepe. Quería jugar yo también. Chale. Hostia. Ahora ya somos aquí cuatro. Ay, está aquí. Hey, Kamutito. Christian. Hola. Bienvenido. Bienvenido. Hola. Bienvenido. Hola. Hola. Muchas gracias por ese follow, Sergio. Y perdón, pero es que como ves, ya somos ahora mismo cuatro. Se acaba de unir esto aquí, Christian, ahora mismo. Sí, nos acaba de unir una partida cada uno. Oh, ostia. Go versus. No sé muy bien lo que es el versus, la verdad. Eh, cuatro versus cuatro. Cuatro son monstruos y cuatro son jugadores. Oh, chas. Primero dije que tengo de ese modo. Jeje. Eh, ¿con qué corrias? Eh, aquí no sé. Corres normal, ya. Sí, es para ir más lento. Aquí ya vas corriendo todo. Aquí, aquí está al revés, ¿no? Sí. Medina necesita mi transporte. Jeje. A ver. Pues yo lo tengo aquí. Recógenos con el furgón. ¡Ah, qué asco! No hay para esa bombona. Ahí. Sí. Kildor es... Leigh-Kahn con la moto cierre me da mucho miedo, tío. Oye, ¿qué no es que salía la bruja? La witch es más adelante. Sí, más adelante. Medina, aprovecha que todo... ¡Ay! Los sonidos son a cero puntos. Eso estoy, eso estoy. Pero es que me da un cooldown de 30 segundos. Sí, porque sí. Tengo muchos amigos que son... ¿Vamos a llamarles especiales, vale? ¡Ay, mierda! O sea, joder. No hay que usar de los soniditos. ¡Uy, wow! ¡No! ¡No hay caos! Por eso quería un bombón ahí yo antes. ¡No! ¡Mierda! ¡Bueno! Vale, vale. No hay idea, pero no creo que es amable. Así que eso es un tanque, ¿eh? Tengo aquí para curar. ¿No lo curaba? ¡Cubridme! ¡Ah, vale! Ya está. ¡Ah, sí, vale! ¡Clic! De hecho que sí. ¡Hala, ya eres una momia! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Cachita de Minecraft! ¡Recargamos! ¡Vale, tengo la bomba! ¡No me recargo las pipas! ¿Aquí hay algo? ¿Qué es esto? ¿Una insu? No, una granada. Y por aquí... ¿Aquí esto o qué? Las granadas las tiras ahí y los zombies van directos a la granada. La mayoría. ¡Qué tontos! Un poquillito. Mira como ahora. Ya de nuevo, brilla. ¡Qué boom! ¡Toma! ¡Toma, papi! Mira, ahora van ahí todos ahí, parrucos a por la granada. Cada uno ahí cuando se acumula no vienen mordas ahí grandes. ¿Qué es eso? ¡Jajajajaja! ¡Está avanzando! ¡Uy! ¿Se ha soltado algo ahí? Sí. Creo que se ha soltado pringue ahí. El pringue es para tirarlo a unos zombies ahí y se convierte en... ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Olé! ¡Arriba, arriba! ¡Soldado! ¿Tenéis para curarlo? No, tengo ya desfibrillador encima. Ah, ya se curó. Sí, sí, ya se curó, ya se curó. Y cuidado que hay una bruja, creo. ¿Se llama Christian o se llama Sergio? Christian. Christian. No vayas tan rápido. Espérate. Sí, aparte se oye una bruja, eh. ¿Oyes los lloros? Es una bruja. Eh. La llorona. Linternas apagadas. Que no tengo un regalo de la llorona. ¡No! No. ¡Es un pollo! ¡No me acordaba! No, me acordaba. Está matito asustado la llorona. Sí. ¡Coged una arma todos! ¿Oyes los lloros que están? Eh... ok. un pacha un pacha boludo hay pacha loco voy a comer un pollito no, el del ring si aquí tenes botiquín perfecto, voy a curarme entonces un poquito madre mía contra la utilización de escopeta rifle, madre mía yo te voy bien y aquí tenéis mejorado de láser si le he puesto, pero necesito esto ya sigo una escopeta aquí de diamante posibles hay también de minecraft no hay curas, ¿verdad? curas solo habían esas cuatro si, yo tengo una de ellas unas miras láser la música un poco demasiado baja la verdad voy a traer la Coca-Cola voy a traer la Coca-Cola sí y van a soltar la alarma no hay vale, creo que solo es una caja solo es una caja una la pilla y el resto cubre hasta llegar a la zona vale, la coge él va a caer también no hay nada que se me tengan por ahí entretenidos vale vale vamos a ver ahí voy a traer la Coca-Cola voy a traer la Coca-Cola se quedan entretenidos venga hey, Cristian va a ser ¿Y qué? Voy a caer en un momento Ahí han roto el... El camión El resto Y abre Recargando Mira que yo estoy riendo Quétate, no me toques Uy, hay que hacer cuidado Uf, mal Eh, ¿qué pasó? No, familiar Horrible Por fin, centro comercial Yo me estoy trompando bien, eh Sí, no intentemos dispararnos nosotros Esto es más casera No, yo quiero esto ¿Más volarán, Serati? ¿Hay más? Sí, no, ya tengo Bien, acertito ¡Avisad! Cuidado, aquí Estamos aquí en la operación segura Y... a ver Entrad Baikan Eh... Joder ¿Dónde están todos? 46 El salvaje, mira, esto es que estoy Sí Me has dañado el tanque Yo con 1400 Me dices, queríamos pasar casi 40 minutos de directo Sí Madre mía, eh Joder Acabamos de empezar, eh Ya, ya Ya, ya Armas, fusiles, escopeta, muni... ¿Qué hace? Ay, mira, botequín es Reunidos todos Vamos a empezar Dios Protégenos en las pruebas que sufriremos en este centro comercial Y... Protege los restaurantes Amén Amén ¿Qué ves? ¿Puedes estar ahí más o menos bien? ¡Tranquilo, no! No, pero sobra un botequín Según que ahí va a Dios despreparado Eh, bueno, vale Venga I'm ready Ready? Pues venga Bueno, madre mía, pero que hay que estar quitando Para, puto Venga, venga, sin parar Por aquí en las tiendas no hay nada Recoger magnum Hay un spinner de esas Venga Prefiero ir aquí con dos pipas Hola Qué hacias hoy a esconderme Hola Hola No No pierdo, Christian ¿Qué? Se va solo Fuck, fuck, fuck Vale, listo, vale Ah, mierda Chube, chube, chube Toma Esto no es como en... En los fornites Cuidado, cuidado Que se caen Eh... Christian Creo que es por aquí Sí, Christian ¿Me da un error o qué? Un solo de una escondida Me llevo este cóctel Ay, está siendo muy bien Ay, está siendo muy bien Hay una llorona, creo ¿Dónde? No sé Creo que ha oido a alguien llorar. No ha comido nada de hacer eso en mazo. Eh, ¿qué pasa, Riddle? Calmoito ha sido vomitado por lo que ven en mazo mis sociales. Hmm, araña. Hmm, gallina muerta. No me pares. Oigo, un smoker. Una cazola. Un... Un palo de gol. Sigamos. Un palo de gol. Sí, pero también hay una cazola o esa. ¡Penselaiken! Dame atrás. Ojo, apete la alarma. El pano, ¿me han disparado? La alarma necesita el piso. Me parece que... Este colega está ya... ¿Para mí? Me parece que... Pero... Me parece que... Pero... Me parece que... Toma. Así los... Me parece que se alenten. Vale. ¿Vale? ¿Se ha limpiado alguien? Para arriba, al tercer piso. Para desactivar la alarma. Deja. Y le van a parar a seguir viviendo... Le van a parar después cuando venga para rellenar los del veiculo. Tienen aquí a Cristian. Pues mejor se fue ese Slyde. Me he roto la espalda. Ah, mi espalda, mi espalda. Cuidado. Ahí, listo. Atención. Aún me suena en la cabeza, pero creo que ya está. ¿Puedo echar a apurarme aquí? Sí. Vale, está mucho mejor. Aquí tienes otra pistola, mamí, si tienes mi pistola secundaria. Tengo dos pistolas y una metralleta. Vamos bastante bien. Recargo. Acá... Montones de nada y montones de nada. Prefiero escopeta de corredera toda la vida. Vale. Por ahí. Sí. ¿Sabes por eso? Sí. ¿Una granada? Vale. Cabo, cabo. Sí, rico, cabo. Sí, rico, cabo. ¡Uy! ¡La bomba casera! ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Han tomado la ICAN! ¡Que te quejas! ¡Ya se me ha puesto en fin! Sí, sí, sí. Tranquilo. ¡Que te curo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Es una que he muerto! ¡Joder! ¿Qué sonido cuando te pones una gestión? Sí, ya ves, eh. ¿Una química tiene drogas? Sí. ¡Vale! 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 teлонas un sal a día przypadku He dicho adiós pero pensé que había sido porque estaba convencer Gentr Tailor. No. Me ha podido porque se iba sin existing – ¡Que sepa allí el pringue! ¡Vale! 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 ¡Auftos! ¡Vale! ¡Vale! Ha recibido una isolation ¿Eü estràs de esta claseники? Sí. Eh, aquí hay que reconectar los... Las sopas. Lo mejor es ir a por todas las sopas y después ya meterlos. Ese también por ahí corriendo, a puras rebajas. Mira, mira cómo sube. ¡Ey, que el corte en cada escada abajo! Tenemos uno que se quede arriba. Mejor para nosotros. Fijo, dos por uno ahí en la ferretería. Dos por uno en burros. A buscar gasolina. Me ha bugeado la ferretería. ¿Y eso? ¿Cómo se te ha bugeado? Eh, como siempre tú entiendes a bugearse. Vale. Vale. Cuidado. Te recomiendo... ¡Aquí gotas! ¡Aquí gotas! ¡Aquí gotas! ¡Aquí gotas! Yo diría de momento directo por el que están más lejos. ¡Aquí gotas! ¿Para uno va a ir a por uno? Yo no sé dónde están. Están señalados en blanco. Sí. En la parte superior. Y si no, espérate. Os voy tirando. ¿Por qué pones el trisita Anic? Terrible. Vale. Y... Cuidado en el darles a los bidones. Porque creo que explotan, ¿no? Y... ¿Aquí gotas? Claro que explotan. Métate con la gala. De subir. Medina. Vete a casa. Vete a jugar. Creo que se pueden tirarles de aquí, ¿no? Para tirar como el agonaje. Se te ha pinchado. Con la Q. ¿Qué ocurre? No se puede tirar por ahí... Por el balcón. Sí, se puede. ¿Sí? Lo estoy haciendo. Vale, vale, vale. Tú vas a dar la plantita. Vale. Tienes que para allá. Aquí ya no quedan. Hostia, hay que estar solo, ¿eh? Lo acabo de ver. Sí, sí. Voy a coger estos y voy con vosotros. Eh... Aquí ya no quedan. Tres, cuatro... Ya, boom. Pero voy a pillar estos de acá. Hola. ¿Dónde vais? Hola, ¿dónde vais? ¡Qué caos, hombre! ¿Qué hace esto? No cuela, no cuela. Creo que no cuela. Creo que aquí no puede ser sonido de Discord. Mi mamá dijo hola, psicólogo. A mí no. A mí me quedé en plan... ¡Sospechoso! ¿No lo creen? ¿Ha venido un tanque? Lo veo. Ahí me quedan ahí... Algo de energía explosiva. Se ha roto. Creo que hubo una bomba... Una... Gasolina que se había bajado ya. Vale. Lo que sé que hubo este... ¡Mierda! Que tira bloques de Minecraft. Vale. ¿Muerto? No. No, puma. Vale. 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 Veo uno que está ahí muy lejos, ahí. No, pero que no vea ahí. ¿Que está metiendo? No, no. Cristian, Cristian, Cristian. No, no, no. Espera, espera, espera. Todavía no, todavía no, todavía no. Espera. Ya vienen todos. ya vienen todos es que ni consulta sigue echando no sé, pero ahora próxima no quito es bien, se está siguiendo es que esta jugando son suma nunca acepto la entrada de nadie hay una ayuda? no, no he cortado no, fuck, espera, ¿tenías desplazador? sí eh, vamos porque voy para allá ah no, what, ¿cómo llego para allá? sube esta vela, sube esta mente ah, bueno carajo esto es más por jugo fuera, fuera venga ya, no daremos tiempo en pie madre mía eso es que no sé no, fuck no, no no es nada bien, bien, bien he nacido muy bueno ¿Dónde está la Ikan? ¿Tienes muerto? Muerto ¡Me voy a morir! ¿Sí? Ya soy el siguiente, ¿eh? ¡No! 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 ¡Pero tengo más! ¡No! ¡Espero un rato, que me juro! ¡Te murió, sí! ¡Aún no cantes victoria, joder! ¡No hay uno muerto! ¡No hay uno a poder! ¡No, no, no! ¡Ugh! ¡Que me llevan Enderman! ¡Ah, ah! ¡Migue! ¡Migue! Están dando bolsitos ¡Ay, terrible! No, jorándome, no. Voy a jorarlo, este huevón. Tengo que revivir, alay. Alay, alay. Arriba, blab. Voy, voy. Sí, voy. A buen dios. ¿Tenías tú para jorarte? ¿A un esqueleto? Como si nada. Vale. Tengo el desfibrilado ahora. A toque. Juhuu. Esto desbloque por aquí. Ah, no, son los tres que quedan. Y laica... F***. F***. Bueno, es que ya ha tocado el coche. F***, ya está lleno, mierda. Aunque no es después de un rato esto. Podrías spawnear, mira. Sí, te puedo spawnear al siguiente o me puedo revivir directamente con el desfibrilado. Y en donde estoy yo. Vale. Voy a intentar llegar... Inaaaa. Eh... F***. Un señor Streaker. Hola señor Streaker. Eh... ¿Qué faltan? Trece, trece. Pues ya está, ¿no? Sí, pero a ver si puedo revivir al Aykan, que no sé muy bien cómo llegar. Ah, sí. ¿Dónde está el Aykan? Aquí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Muertito ahí. No te mueras. Vamos, soldados. Toda la luz. No todavía Aykan, salta por acá. Uy, bueno, hay que quitar vida a caer aquí. Espérate en cuenta, no puedo tirarme yo para ahí. No. ¡Ostas cosas, me está en la zona! ¡No me disparéis! ¡¡Tério! No me disparéis! ¡¿Cómo sobéis el coche?! ¡No me disparéis! No, no sé, ¿me interés que me meteremos a eso? No, no sé si me interés que me metemos a eso. Sí, me interés. Tenemos que estar todos. Esta, tenemos que estar todos. Sí. No, hay que... ¡¡Ay! ¡¡Ay, qué me interés! Vamos, 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 vamos. Te cubrimos. Vamos, vamos, vamos. ¡Uf! Vale, perfecto. Joder. El único zombie arrollado es el normal. Y los supervivientes se han escapado. Vale, ¿se acabó? Hola, hola. 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 Bueno, buenas tardes. Espérate que te subo el volumen que no te escucho. Ahora sí. Hola. Tardes, días, noches, ¿qué son? Bueno, los días son las 6, a tarde menos 2 minutos. Tardes, ya acá 10. Ah, que chino estaba acá. 5 menos 2 minutos en Canarias. Pero tú no estás en Canarias. Y si viene sombra, se tendrá que sentir como en casa. Ay, pobre. Saltamos aquí los créditos. ¿Cómo se hace? Un buen espacio. Un buen espacio. Thank you. Bueno. Son las 6. ¿Quieres hacer otro capítulo? Me acuerdo cuál es el que viene, no me gusta. Entonces, ¿qué? Vale, gracias a Camotito y venga, hasta luego. Pues nada, ahí. Camotito se ha ido. Adiós, Camotito. Muchas gracias por ayuda, ahí. Camotito. Sí, no sé, ¿se llama así? ¿Se llama Cristian o Sergio? No sé cuánto de los dos, me ha quedado muy claro. El nombre de una fruta. Amote. Es rico. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a... Voy a cambiar el Steam. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Pasmofobia. Pasmofobia. Pasmitos. Abuca fantamitas. A ver si ahora esto... No se vea ahí capturando la pantalla. es para cambio me acuerdo a mí todavía entró un niño que se tomó todas las pastillas ha sido en plan de sobredosis hijo del mal no las drogas chicos nunca es tarde nunca es tarde nunca es tarde para drogarse eso sí como siempre hay un buen ejemplo ahí para todo el mundo he perdido algo creo que ya está a mí cambiado pero deje las drogas en el otro pantalón pero a ver me he dicho con el barranito podía cambiar si pagas conozca gente que te hace fantasías sí sí y le ha cargado eso y ya se ha bubeado genial terrible no sé es el principio el que está cargando la cacha de vídeo no no es que yo estoy moviéndome ya pero aquí en el obeso a ver pues ahora voy a continuar la captura de juego tengo que estar internando entre captura de ventana captura de juego o captura de pantalla en general a ver eso luego también se mira sí porque antes con el forte estaba capturando la ventana ajá, a mi todo no me va ¿qué pasó? mami ya está bien papito, hola, papito en pantalla negra ponlo en modo ventana a capturas no sé añade un captura de pantana y si no mami hablo desde el defaz espérate un momento no si usas lo de capturar esto una ventana ponlo con con la función de ¿verdad? propiedad de captura de ventana coincida con el mismo ejecutable se lo acabas de ver agua capturar cualquier aplicación de la pantalla completa es que no está en pantalla completa vale ahora lo voy a poner en pantalla concreta y a tomar viento ¿a decir? no, tampoco espera ¿puedes compartir un momentito un disco? ay, ay, ay vamos a ir un momentito está abierto ya, ya, ya ya, ya espérate que tengo demasiadas cosas abiertas no sé cómo no me quita esto te voy a compartir esta pantalla esta no es esta tercera pantalla no esta esta venga, te voy a poner tres pantallas y tenerlas todas apartidas por la mitad vale, a ver ok juego juego mira, dale eh eh cierra eso vale, dale esto al más le doy el más captura de ventana ¿cuá? aquí te voy a dejarlo así captura de ventana o como quieras ¿por qué lo ve tan tan rico? eh el tamaño el tamaño la escala no, no, ahí de la esquinita roja ah, vale, ya ya, ya, ya y el otro de el otro que tenías de juego ocultalo por si se llega a arreglar no se vaya a encimar no creo que se vaya a arreglar pero bueno el water tú a la próxima si no prueba a pulsar almacente para cambiar entre modo ventana y pantalla completa a ver si se te lo quita ¿almacente? si, el almacente en todo el juego cambies entre pantalla completa o modo ventana ah, vale si, lo acabo de ver bueno si me gusta como digo siempre hay que ir ahí en ventana y sin bordes ya por eso pero a veces se te lo graban ¿hay un cuarto? ¿o tengo que jugar? eh hay espacio eh, sí yo bien no hemos hecho ni sala creo me conecto ¿tú qué crees, tita? yo nunca he sala no me hableas así ¿tú qué crees, tita? oh, fucking lo que mereces porque hay cosas que tú no tienes en tres Si, pero lo podéis equipar vosotros, no? No, lo mismo no. Métese mi salando. No. Aparte que el número está gracioso. Está gracioso. Está gracioso. Está gracioso. Losa 3 8 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 1 3. Refería a mi número 116 000. Asmobouki, la madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Se me va a crashear, ¿verdad? Pero no... Sí 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 ¿Ya? Eso iba a decir yo ahora también, ¿ya? Ah, de verdad El like tiene que lograr una racha ¡Bienvenidos a la familia, estoy listo! ¡Ole laical! ¡Trek! ¡Papá! ¡No! Vamos a ponerte cobosas raros Toma, los dientecitos Los dientecitos Vale ¿Dito? Sí ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya? Estoy... ¿Cómo es el código? Está en el chat aquí de... Ya De en directo ¡Ah! ¡Au! ¿Por qué me pegan? Estoy seguro que ha sido Richard perdiendo la paciencia ¿Cómo es el código? En el chat aquí, en el chat aquí de la llamada Ah, ok, perdón Nada, aquí es lo simple ¡No, perdonado! Sí, perdonadito ¡No la tiro! ¿Eh? Nada, es que nadie ha venido Sí ¡Bueno, horrible! ¡Bueno, horrible! ¡Cuidado, que es horrible! ¡Ah! ¡Profe, apruebeme! ¡Aprobado! ¡Uh, uh! ¡Vale! Solo había que pedirlo ¡Oh, what! Sí, de fácil soy ¿Somos cinco en la sala? Ah, por el... No, pero salte de... No, pero salte de... A un modo personal Yo veo un dedito de personas Es que está gordito ¡Laycan! ¡Por Dios! Veo a una mujer y a un hombre Dito, ¿eres bi? Sí ¿Eres bipolar? ¿Sí? Sí No Sí Mami, tú... No falta que le des todo al listo nada más Sí, pero está... Tu pantalla sigue estando en crear sala Para la congelada Ah... Cierto... Está como... Como lo mío, entonces... ¡F*** you! ¡Bienvenido a Farmerburg! Está bien... Está bien acomodito Se mueve con dos personajes ¡No! ¿Warlo? ¡Bueno! Muy bueno Me comparto pantalla A ver... ¡Chocorro! Madre mía, que dios tengo que ir de ventanas A ver... Hostia, ¿verdad? Fusión Esa que mueve el dedito Ahí me muevo... Pasa que quería beber también la transmisión A ver... Hago rápido esto Y veo... ¡Hala, verga! A ver... ¿Qué tal lo digas? Ehm... Espera, tengo que hacer una cosa ¿Cómo le ponemos a mi hermano si a mes? ¿No era Dita? ¿Dita? ¿Dita? Puerquita Puerquita... ¿Dita? Buenas becerra Buenas becerra Ya está... ¡Arregladito! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hombre! ¡Perfecto! Ventana específica, la que yo quiera He de tomar viento Pues creo que ya está todo solucionado Lo único ahí dito que está doble Bueno... Tiene doble identidad Tiene razón, Uma Bueno... Pues... Fueltas tú, Laikan A darle a Revi ¿Qué? Déjame sin mi trabajo Un minuto ¿Qué choro, Laikan? Ya, ahí está No le di la buena prueba ahí a Riblet ¿Por qué me aprobó? ¿Qué pasa? ¡Promocionadito! Esto... Que no tenemos que ir También ahí de cerra Eh... El Instituto Avalon Es un instituto privado Entonces aquí se dice... Se hace lo que piden los padres Eh... El Riblet ya... Ya le he hecho... Un poquito de pan en los carnes Tiene también mi punto Eh... ¿Has hecho pan? Tiene en tu canal también mi punto final Por cierto, que lo acabo de ver esto Antes de iniciar directo Becerra Muchas gracias por ese follow ahí Y... ¡Olé! Y... Eh... Al nombre de Becerra le falta una R Que dice que no hubo datos ¿Ah? Como que... No hubo datos Ah... Lo he puesto sin... Una R Sí... Falta una R ahí ¿Qué tal Becerrita? Hola ¿Tú eres Becerrita acaso? Ahora sí Sí Perfecto Boludo... No son boludos ¡Quítate! Uy... ¿Qué son estas cámaras? Es tecnología punta Es tecnología punta No entiendo nada ¿Esto qué? Es Phasma Son las nuevas cosas Y oyendo... Alex... Alex... No entiendo nada ¿Y cómo pico? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? No entiendo nada, chico Escondite... Entrada principal Vale, voy al garaje Hueso Eh, huesito, mano No Mía No, quito trabajo Más rápido de la próxima, Pepito La luz está abajo Tenemos un escondite mierdoso en el garaje Bu Deja de hacer mimimi Bubu Bubu Perfecto Mío ¿Te has dicho que había en el garaje, mami? La luz Escondite en... Escondite Escondite detrás del sofá, como siempre Espérate, me voy para abajo, a ver si es que está... abajo el bichito Creo que si va a estar abajo Estaría que abajo y yo No, abajo no me... Sí, pero tengo que encender la luz Enciéndete Sí, es para abajo Eh, abajo, no entesme Se ha apagado la linterna ¿Se apagará? No... No... Yo tengo como cuatro No... Un... Caño Aquí Eh, eh, eh Eh... Eh... Está tirando cosas acá el... Golfo Nivel 5, MF Está en la primera habitación Sí Sí Primera habitación, nivel 5 Es donde me está dando 10 grados 9,7 Vale Pues dejo esto aquí Os dejo la cámara de fotos en la puerta Y... Está enfocando para allá Vale, arreando que es que el unión Hacé malo Eh... Escondite en el garaje Mierde, escondite en el garaje Lo marco con linterna Sí Venga, muy esperadá Escondite en la sala También hay aquí en el Salón Pues marco aquí el Salón Vamos a rodar una Peligula ¿Cómo que vamos a rodar una Pelígula? ¿Cómo que vamos a rodar una Pelígula? que hay ahora. Yo llevo un libro y dos. Ok. Pero oye, ¿te falta algo más? Es que tengo la linterna encima. Pues tírala. No necesitas en otra cuarta de la casa. ¿Cómo es? No sé, pero por su caso en la oscuridad lo pierdo algún objeto. Sal, 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 sal. Toma, quédate eso. Te dejo, Lurkeito, que estoy un poco ocupado. Muchas gracias por eso. Suerte en las partidas. Muchas gracias, Becerra. Becerra. ¿Qué te dijo Becerra? Ya está escribiendo. Fotito. Foto. Foto. Le hago una foto a la calva, grito. Tremendo. De uno, no se va a ir directo más desde Avalan, donde aquí no hay normas. De aquí, la cruz. Es poder tecrito. ¿Habéis llevado paravónico? No. No. ¿Voy a llevar una vela? Yo voy a ir a por Spirit. Voy a probar a ver con un fantasma. Pero no lo chinches, que luego nos cruce a todos. No lo chincho. Nada, es verdad. Todo está perdido. ¿Qué es este líquido? Eso es sal, nebra. Para que te la desnienfie por la nariz. Efectos secundarios o sanitarios. ¿Cómo que? ¿Efectos secundarios o sanitarios? Eh, no me camines. No sé, no sé, Aikan. ¿Secundarios o sanitarios? Una de dos. Espírate. A ver. Está pisado, pero no veo... No, no hay huellas. Estás aquí, eres hombre, eres mujer, eres etcétera, eres fruto. ¿Dónde estás? ¿Contra ser mis tiendas? ¿Eres etcétera, eres fruto? Responde en mis preguntas. Estás aquí, ¿quién va a ser tu próxima víctima? Si estás aquí, ataca. Ataca, 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 ataca. Sí, hombre, venga, salgo. Estás loco. ¿Habló? Espérez. Habló, sí. ¿Quién es Steve Hawkins? No sabía, mira. ¿Qué quieres que te va a hacer el cooldown, Medina? ¿El qué? ¿Quieres que te va a hacer el cooldown o qué? Me voy a subir. Ah, no, es una señal. No, no, está bien, está bien. ¿Dónde estás? Pobre, si no sé, me puedo ir de la mano. ¿Dónde estás estás? Sí, que no es ahí. Sí, ahí espíritu. ¿Dónde se puede? ¿Ha vuelto a hablar? Sí, ha vuelto a escribir. ¿De quién es ese culo? El dedito. Tito, saca tu culo. Qué rico, eh. No, 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 que lo deje. No es cierto. Terrible. A mí. Espera, espera. Ahí está. Espera, está el culazo del dedito. Es increíble. Damn. Me trae. Damn. Damn. ¿Dos? Tuki, tuki. Water 42. Dito 35. Yo 57. Lycan 38. Hay temperatura, ¿no? Ganando. Tengo yo el termómetro. Ganando, ganando. No lo diría así, eh. Ay, chale. Me ha hecho un fafa. Mf4. Ya se ha surrado. No, chicas. Ya teníamos Mf5 al año antes. No. Sí, chicas. No, 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 lo dije yo, lo dije. No te escuché. Entonces es un spirit que hacemos aquí, chao. ¿Qué más pruebas tenemos entonces? Spirit, escritura, Mf5, son tú. Vamos a pasar a escritura. Mf5, ¿en qué momento da Mf5? No lo sé. Yo lo dije yo. Yo no lo escuché. Yo tampoco. ¿Qué es lo que se ha surrado aquí, tiki? Hello, my granny. Oh, yo no entiendo nada, chico. ¿Quién está haciendo directo? Ah, Lycan. Un spirit. Richard. ¿Estás seguro que hay Mf5? ¿Estás seguro? ¿Pero también había temperatura? ¿O siempre es...? Es que... Esas al menos. A ver, eh... Crucifijo y fantasma. Una foto. Au. Dale más rápido, Richard. ¿A vos? ¿A quién le están pegando a mí? A vosotros. ¿Por qué? Fotografía y crucifijo. Somos inocentes. Espérate que no he puesto el látigo. A mí tíganme con pasión que no entiendes. Ya bañate. Ya bañate. Ya bañate. Obligame. Aunque se me sequitan los aceites y luego soy más vulnerable al sol. Sí. Vale. Ese que habló por cierto en tu chat es Rivlet. No, yo no soy Rivlet. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Yo me llamo Rodrigo. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Me llamo Ralph? Aquí estamos. Me cago en Dios. Es Rivlet. Bienvenidos a Balón. ¿Water, qué chicas es abajo? Como nadie me cree, pues esperando que salgan MF nivel 5 otra vez. Eh, no me quiero showware. Uh, no me quiero showware. Eh, miren, miren, en mi directo. Oh, yes. Digo el 5. Illicate. El Ico, vámonos. Venga. ¿Vate, no lo he visto volver a hacer? Retroceres el tiempo, Laiyan. Y lo miras. Ay, Dios mío. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? No, es que va conduciendo. Y se tiene a vosotros en la radio. Sí. ¿Qué ha pasado, tío? Claro. ¿Qué ha pasado? Son una orquesta y todo. Estaba emocionante que haya viernes. ¿Has llegado? Sí. Eh, señor China, ¿hoy en la noche que esperamos en los Sons o Estiria? Por supuesto que sí. 9 PM Euro del México. Todos invitados como siempre. Sí, pero ¿qué vais a hacer hoy? Hello Night. Hello Night. Oh, titiadito. Hello Night. ¿Puedo dar con el lático entonces en la noche? ¿Puedes repetir eso? Esto es, perdón. Hello Night. ¿Me cojo el chiringuito? ¿Cuál es eso? Perdón, perdón, Rodrigo. Perdón, perdón, Rodrigo. Ya decía que no te entendí. Hello Night. Hello Night. Hello Night. He estado a punto de sujetar a Water por tu culpa. Ya tenemos el pitilo, vámonos. Por fin hay incontenta, grachi. Eh, Tito. Tito, ¿dónde está? Ya. Vamos, vamos. ¿Qué busca? ¿La droga? Tira para adentro, anda. Ah, ah. ¿Qué onda droga? La sigue buscando, dice. Que se vuelven tóxicos hoy en la noche. Tóxicos. ¿Qué cojo? ¿Tóxicos? Tóxicos. Tóxicos. Es tóxicos. Se vuelve todo el fin. Ven, papi. Nadie no va a ver. ¿Qué? Me ha dado un escalofrío. Es frío. Ven, papi. Es río. Se me ha salido la cobertura con Zeta. Muy bueno. Espérate que no veo un carallo. Terrible. Terrible. Hola, Isma. Gracias por el follow. Eh, dineros. A ver, no estamos llenos. Sí. Ayuda, chapito. Me persiguió al bebé. Ay, ayúdame, chavito. Me persiguió, ¿te ves? Ay, de mierda. ¿Para qué pones el Soul Salens? ¿Para qué pones el S-S-S-Lav? ¿Para qué pones... Nah, sí, sí, sí. Las Sonia Lífer son más redis. Ay, anda, anda. Oye, no tengo más velas, ¿eh? Y adelante hago el calamardo. ¿Qué te hago? Esta no cuela, no cuela. Es ese de que alguien traba a alguien. No cuela. Sí, cuela, sí. No, a mí no. Uh, gatete. 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 Ay, me estáis volviendo loca con todos los sonidos. Malditos os odio. La decepción. La traición, amigo. Engañaste. Este es Muffin. Ay, bien. Eh, Shina no, porque Shina no se titea tanto. Y cuando se titea, se mutea. Es Muffin, Eika y Midna. Que empiezan los tres, vamos. Ahí. Y el que adictos. ¿Habla español ese? Sí. Algo de este país, hijo. Vito. Ya. Ay, me había equivocado de chat. ¿Te lo has puesto a ti mismo? Sí, me lo puse a ti mismo. Estoy caminando aquí entre uno y otro ahí. Entre que compruebo el mío y eso, no sé en cuál estoy. A ver, estoy en tres pantallas. En una pantalla tengo la mierda del programa este, el OBS. Tengo la mitad del Discord, en la otra pantalla tengo lo que es el homofobia. Y en la otra pantalla tengo tu directo y otra parte de lo que es en todos los otros programas que se tienen que estar abiertos con el OBS. ¿Ahora? Esto es que me... ¡Ja, ja, 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 ja! Yo con una pantalla. Adiós. 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 ¿Cómo corre tanto? ¿Qué te ha puesto turbo en el culo? ¡Quítate, nano! ¡Quítate! ¡Dejaboo! ¿Escondite en el salón? ¡Escondite en la sala! ¿Cómo corre el viejo? Las luces están abajo. Eh, mierda, escondite en el garage. Mierda, escondite también aquí en donde habitación gamer. Eh, ¿no hay más objeto maldito? Eh, aquí solamente puede estar la... La, 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 la... No hay blood puto. ¡Un círculo! Círculo de invocación tenemos. Perfecto. Y Westworld, el crónio, que estaba en el pasillo. Buscar con tal. Todavía me queda tener en la vitrina la carta del horca... No, me da, me encanta. Aquí todas, 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 todas. Eh. ¡Joderos! Qué bonito. Creo que hay eco. Está... El fantasma es pajillero, está en el sótano. ¿Nivel 3? ¿El sótano? Sí, en el sótano. Está ahí. No me gusta cuando está en el sótano. y encima lo da el tecleo de invocación ¡Ey! 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 ¡Hola! ¡Orbe! ¡Orbe! ¡Un bonito orbe! No dijiste que podía haber Ouija nada más acá La Ouija en el garaje, papu Aquí puede aparecer en todos los mapas todos los objetos Ah, había entendido mal Sólo que el objeto tiene su sitio en el mapa Sí, tú estabas en el garaje, me dijiste, ¿no? Tenía que haber objeto maldito aquí Y yo te dije, en esta zona sólo la Ouija Por eso, yo no sé que ahora salen en un lugar Un chochembe, listo, un chochembe Presta atención al brazo Si, el gato podrido, dejé de ronronir Por cierto, me ha gustado mucho la foto de tu gato que está durmiendo encima de la campana extractora Sí, está... ¿Una cocina encendida? Te la dejé porque estaba durmiendo Ha estado épico, eh O sea, estás haciendo un poco de gato a la parrilla ahí, ¿no? Sí Sí Estás aquí, el hombre, el mujer, el estera, el puto, ¿dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Responde mis preguntas ¿No estás? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Tienes tiempo? Sí Spirit Perfecto El MP está a nivel 3 de momento Tu... 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 Para, 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 para... Fuera Uh, uh, fiesta Ah, y de hecho soy del Discord también ¿Enteración? ¡Police! ¿Qué huele a pollo? ¿El gato cocinado? ¿Y su aparición? ¿Qué huele a bella? ¿Pero aparición como verde? El fantasma de esa como forma sombría ¿Puedes cerrarte esa puerta, por favor, Laikant? Vale, estaba mirando que ha tocado, pero no hay huellas Eh, se han ido más para atrás los sorbes, ¿eh? Está queriendo atacar, se comió todo el crucifijo Descarto totalmente huellas de artilares Sí, pero los sorbes se han ido más para atrás, te aviso Voy a mover los libros, otro sí poquito Ahora se han metido para acá ¿Pero cómo es esto? Otro troll Por aquí la vela Falta un mechadito para encenderlo Cámara... ¿Estáis con las minternas? Sí ¿Apagarla, por favor? Quiero ver La mía está guapo Saca tu culo de la cámara, anda guapo Que te muerdo Perdón Siempre se ha oído Se ha oído Solo veo orden, no veo dos A lo mejor puede ser... No, podría no, que ya que lo he descartado, la mente No veo nada Tampoco Hay temperatura en el mundo Vamos a tocarle la moral al bicho Me apuesto por sensor de movimiento Repel el fantasma usando incenso durante un ataque Y que apague una llama Vale Llevo el mechadito para y otra vela Tengo la vela Se grita, enciéndeme la vela ¿Me cerraste la puerta o está...? Está atacando, está atacando Está atacando, está atacando Está enfado que lo llame, puto, y que escriba No, ¿por qué te vienes acá conmigo? ¿Qué me traes el bicho? ¿Qué me traes el bicho? No sé si me lo ha venido el camino Oye, oye Oye, ya te ha abierto Hola ¿Por qué te ha apagado la luz, no? No, no No, no Water Dime ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Prepárate para la foto, wey ¿La tienes en tu culo? Water Espera, que no tengo cámara, coño ¿Aquí? Espera, coño Que está poniendo las velas, joder Ya, 3, 2, 1, va ¿Y qué pasó? ¿Apagó? Prende la huella Precio no que hay orbe, ¿no? Pero ¿por qué me apaga la vela este hijo de puta? A ver No quiere que lo invoques Deja apagarme la vela, mamón ¿Enciende la otra? ¿Enciende la otra? ¿Puip? 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 Es con el que hicieron, ¿no? ¿Puip? Pidan su deseo ¡Puip! 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 ¡Pam! ¡Pam! ¡No quiere, laica! ¡No, no! Estoy oyendo fafas, eh, arriba Sí, yo también estoy oyendo fafas Pero no sé si son troleadas Si nos va a matar ¿Cómo hago para que la cámara deje rota? Su madre, fatal, me deja rota ¿Hate? No, no es normal ¡Puip! ¡Puto! ¿Puedo con este martillo? Hola Eh, Dito, dale al rotar, dale otra vez Y así se queda atoscada Madre mía El fantasma debe estar flipando, eh Estará en plan ahí... El fantasma está que se parte el culo de Risha, ¿qué dices? Sí, estoy apoyándolo por el tinto en plan No tan complicado, no tan complicado A ver, F F En el chat F F ¡Ah, esa la verga, hombre! Ay, te ríe Ay, te ríe Te jade por culo ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Velitas de esas troll o qué pasó? Sí, tío Es que no quiere Eh... 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 ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Fuck! ¡Corre! 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 ¡Fuck! 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 ¡Me mata a mí! ¡Tócate los huevos! ¡Y me mata a mí! ¡Anda, cojones! Ay, terrible. Terrible. Ok. Hola, Leiken. ¡Rota el cuello! Hostia, el cuello, Leiken. No, ¿qué te parece? Pero, madre mía. Eh, buscate el incienso que hay en mi cuerpo, anda. La madre que os hizo. Mira, Leiken, que no posee la fotito. Ay, Dios mío. Toma, fotito. Ay, no me tiro la pintura, encima es pintura roja. Vale. Vale, tres estrellas. Toma, ¿para qué tal el color del Barça y de España? Eh, no. Fazo. Va. No me tiro la pintura. Tu color es Cataluña, toma. Dale. Si soy de Asturias, de Cataluña. ¡Ey, guay! Madre mía. Es de cordul. Yo de repente me pongo ahí, nada. No, pero está tan complicado. A ver si se ha bugeado o algo y de repente veo que se prende todo ese van. Oh, fuck. Ay, señor. Nadie tiene cordura. Nadie. Sí. ¿Alguna vez hemos tenido cordura? Yo no, la verdad. Duro. Ah. Estoy muy mal mentalmente. A ver. ¿Y a qué pruebas teníamos? No, pero... Perdón. ¿Y ya está? Sí. No nos falta todavía una. Voy a comprobar temperaturas. Cierto. No hay temperaturas, no veo yo que hayan temperaturas. Sí, nos hemos matado, tío. No hay nada. Sí. Bueno, el hombre apagaba cuando se... Bueno... No, porque así vivo en boca. Ahí llegó el gatito. Creo que va a ser un nombre. No te mata, no. Tito. Toma. No hay huellas. Oh, gato podrido. Huellas ya dije que no había. Esto fuera. Temperaturas. 2,6. 3,1. Me dejo derecho. Yo no veo que haya bigot. Tampoco, es cierto. ¿Y ahora cómo son los dots? Eh, Tito, apúlzame el espacio en el teclado. Mikan, Mikan. Aguate. Dale, dale. Mikan, ¿qué viene? ¡Gurri! ¡Gurri! Ah, es que se ha metido en el cuarto. Mikan, Mikan, ¿qué viene? Ya, 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 se ríe de hija de su mamá. ¿Qué se ríe esta pelotuda? ¿Quién quedando? Sí. Sí. Me gustan vuestras conversaciones en lengua Kawai, hello, hello, hello Esas conversaciones están muy interesantes ¿Dejó de atacar? Si Nivel 3MF, 2 con 2, 3 con 1, mierda Otra vez Salió toda doblada Si, si, mira, mira, mira Corticolis Oye, yo conozco un amigo que hace masajes Al final feliz ya es aparte Se llama Litro Va a la sala, eh ¡Fuck! Alguien se murió Bienvenido Eh, escuchaba de menos a San Pedro, la verdad Bienvenido Que bienvenido, Uma Yo soy VIP aquí Yo soy VIP En el salón, escondidle Yo soy VIP aquí En el infierno ¿Para que nos faltan pruebas? Que viene el nuevo Naikan, prepárate que viene por ti ahora No es Laikan, escondete Tiro la cama Toco, 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 toco Eh, amiga, que le droga Eh, es una polter Amiga Es una polter Amiga 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 Que vale Tira Muy либо de 300 euros vale, que vale la tablet me está costando 90 uff, genial con wifi y todas las mierdas con internet y tal y con un buen procesador hasta un tera de almacenamiento bla bla bla, mierdas de esas especial para ediciones gráficas que hay que conseguir te va a quedar muy bien para tus con los que haces de las publicidades no sé si temperatura cito temperatura no hay no veo temperatura yo es que yo voy a poner el onry onryo, ¿y crees que el onryo? no sé, yo lo voy a poner por poner y aparte porque estaba todo el rato apagando, ¿verdad? spirit, orbes y temperaturas y tiros y escritura ¿cómo te dices que es un onryo? ¿es un segundo? ¿escritura? creo que es un poco pero no puedo apagar, ¿verdad? no has visto nada, ¿eh? no, no es un poco de problema es un segundo y temperaturas, como dije estaba a dos o tres grados el termo, ¿no? ¿me está allá? si me muero, me muero yo no descarto los dos porque la tipa se ha mudado aquí a la habitación ahí está, ahí ¿vuelve a tocar? ¿por qué no se os chutáis? está chutado ahorita 1,4 solo se ha ido a las otras habitaciones sacando un dos bueno, ha sacado un martillo uy, grache, ¿eh? ah, ¿me quedó un martillo? mira, va Cojita mirándolo todo por ahí como tira cosas ¿cuál era que no para deciros siempre cosas por el mapa? todos los fantasmas tiran cosas ¿dónde vas con el martillo? en serio, ¿me lo tiró a ella? oh, ahí te ha dado un regalo, ¿eh? que roma si bueno, pues ahí os dejo para intimidar, perdón están poniendo el mercadario en tu chat son graciosas, ¿eh? gracias de español sí grisa grisa y medina no hay mbc no hay dots a, b, cd ch, ch ¿y cuál es el termometro? ee, termometro s, d m, u, r, s, d, u, 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 u x, y, z jajaja no tocó eh, un evento a ver si, que evento anda, un rato para un descocido, que cago dios en los otros dos no veo ningún termómetro, no sé dónde está esto que tengo en la mano en un termómetro ah si, eso, eso dito, eso manténlo y mira si baja de cero si está menos álcool, hay temperaturas heladas y eso marcaría ya que es un pero si son gratis los sonidos en mis canales no cuestan dinero no, seis rekan, ¿estás muerto? si no, te digo no, le dije que no entre porque yo ya me drogué todo eh, si, en la pantalla te salen todos los soniditos esperad espera, espera, espera tuki, 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 aquí si vas a la pantalla donde está lo de Seven Days Integration tienes abajo el Soul Select vale, en la misma pantalla ahí te salen las mierdas lo que lo voy a poner en el panel lo voy a poner como panel aquí está la puerta, aquí mira si voy a... es bonito, a ver no, claro hostia, ahora que me acuerdo vamos a hacer un ISO al aire a ver si es que se anima a hacer directo la vuelta hay escritura, yo creo que la escritura voy a descartar ya medidor de momento solo llega a tres a ver si es que es un ISO al aire si es un ISO al aire ah, vale, espera pero estás en el disco, por acaso no estás en el disco vende, te subo ah, no, es una señal no, 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 es una señal ah, habló habló ya teníamos eso como... ¿pero? eh, sí Medina Pobre Barolete Gracias por las clases del abecedario Han sido muy Si Yo siempre he ayudado a todos De la otra Encima gratis Mírala ¿Qué haces la hija? El MF nada ¿Atacó? Ella está ataca también Está atacando Yo digo que honre hoy Yo digo que me aburre Vámonos 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 Venga No le hay llenando las cosas de la cocina ¿Qué es esto? La cama de fotos Tenemos que arreglar lo del 7 days integration y el blerp. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú? Le doy. Dale tuyo. No puedo darle, está muerta. Noche quien me mato. ¿Es fantasma? Oh, yeah. Aleluya Nada, es verdad Me porté bien Ya lo dije, puta madre Ya lo dije Ya lo dije Ya lo dije, me porté bien De puta madre Hay sonidos que he quitado El de Mizzas Que es de Javier Loequite No me gustaba Hay muchas cosas Bueno, de todos los que has quitado Eran todos mejores No, no, no El de Mizzas es un sonido De mundo contra el mundo Eso es mío Pero es un sonido que no Pero los ocho se quedan lejos No cuentas Ese de Mizzas te lo puedo pasar por privado Si quieres Ah, Medina Tengo un audio para ti Que te va a encantar Salseíto rico Sí, sí Sola de mundo Contra mundo De Barush Eh, Dito Mándale mecha, amiga ¿Qué le he pasado antes a Olic? A ver dónde coño estás Sola de Baruch Silenciado ¿Quieren? Bla 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 Tanto niñe La mesa es acá Ligo Végete luego te lo paso porque no sé dónde está ahora No sabemos por qué es capaz de nos escapar Líbel 3 en la habitación matrimonial Ya está la foto de Bubu, ¿eh? Acá está el hueso ¿Le sacaron foto del hueso? Falta encontrar el hueso Acá está la muñeca esta ¿El Bubu? Sí Eh, Dito, coja la patata A ver, ahí voy Ah Hay que encender la luz, espérate En la habitación doble está el fantasma Acostado Tengo hija, ahí me estoy Y aquí tengo el hueso ¿Por qué no? ¿Por qué no hay luz? Este está apagado Ahí, encendido Y hay huellas de espinares Te acabo de dar, te acabo de dar ¿Para qué dar? Espera, dame la patata Acá A ver Nivel 2 Oh! Oh! Escondido en el pasillo Oh! 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 Me voy con autotón Oh! Con autotón Sí, está en el grafé Oh! Oh! Pero vas a jugar Uh-huh Oh! 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 ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo has muerto? Respóndeme preguntas. ¿Estás aquí? ¿No estás aquí? ¿Eres hombre? ¿La estetera? ¿Es puto? ¿Es animal? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Respóndeme preguntas. ¿Estás aquí? ¿No estás aquí? ¡Vete acá! ¡Vamos! A ver, pisada... ¡Helo! 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 Fijo e incienso... Ah, purifica del área, sí, con incienso. En Santa Rican cuando hablo con los fantasmas. Siempre le dicen, eres puto, eres tetera. Un buen método. Mata a alguien. Mata, mata, mata. Oigo escritura. ¿Hay escritura, señores? I don't know. No estoy ahí. Sí. Sí. Vale. ¿Y otra vez? Bueno, pero ¿quién sos? Pablo Picasso, amigo. No. Eh, tenemos ya el fantasma, es un maíz. ¿What? A la verga. Es un pobre. ¿Qué problemas aparte de escritura? Escritura, otra bilete, medio de MF5. Joder, muy rápido. Eh... MF5, escritura... Y otra bileta. Y otra bileta. Y otra bileta. Y... Bueno, pues no gastamos cosas. Bueno, vámonos. A ver. El trabajo aquí está hecho. Pero no existe nada. Ah, no hice nada? Es que somos muy buenos aquí. A ver. Miren. Oye, la próxima mandamos a like. Han cagado todas las cosas. No. No. Lo quería poner con el cuadro, pero no. La cabecita. ¿Qué le pasa a tu cabecita? ¿También te duele la cabeza, como Richard? Quítatela. Bienvenidos de vuelta. Tengo unos trabajos listos. Claro. ¿Y qué está ahí, Sam? No podemos hacer una grande porque se hurla aquí el fuego. Vamos a una granja. Vamos a morir. Qué cojones. Qué cojones. ¿Me deja alguien un mechete para cortar la cabeza? Es para una amiga. Sí. No. A ti. Ni siquiera de los bebés esos para empezar a comer o no. Ni punta roma. Ni de plástico. Ni de goma. A ti no. Tú eres un peligro. Tengo Todd's. Ni de goma. Ni de goma. mucho pero no y tú eres peor que yo yo estoy más calmadita ya voy ya en descenso ya voy en plan más despacito pero tuvo macho agüita pero te quiero no puede no me acuerdo qué mirada fue que le dije a voltean y me dijo que me daría el sonótono el taca taca que si no lo llegaría voy a encender la luz espérate que creo que está por acá la caja no, no está creo que está donde hay la herramienta por acá no, pero hay aquí hay escondite caca y está aquí el fantasma estoy creo puede haber temperaturas heladas porque está nevando afuera así que no cuanto lo tomes en cuenta la luz puede estar debajo de la escalera o arriba esto es de hueso o no voy a negar con esta piedra escondite debajo de la escalera tengo el hueso vale, tengo la esposa y cógelo y la luz a la derecha al fondo por aquí hola qué tal señora aquí en el baño este de la habitación ah esta es la casa que si le das muy rápido a las puertas de las taquillas te sales de la casa hola hola rey ¿dónde estás? ¿me mira a ver aquí? ¿y hay luz? ¿dónde está aquí? en este, acabo de ver el perdón de cocina aquí, aquí jodime, cocina y bueno estaba cocina de 10 o menos de un plan puede ser cocina vente conmigo vente conmigo vente conmigo aquí, en esta dirección aca cocina 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 en la habitación mejor ahí la cámara la interna hola 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 mf5 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 mf6 mf5 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 Age Tiene vestuario, tiene baño propio Y aquí no veo gorbes, eh Me da un porculo cuando mueve los maniquís Acá está Estoy acabando, me parece, ¿no? No Es una aparición Para Instagram, foto para acá Sí, yo creo que está ahí ¿Alguien tiene el espíritu de atención? ¿Y todo puto? Perdón, perdón Crito, guarro Dejo cámara en la puerta ¿Qué hijo de tu madre eres? ¿Viste arregla, pues? Danos una señal ¿Le habéis tomado foto de la caja maldita? Danos una señal Yo no la vi, no sé dónde está La caja musical siempre sale aquí Debajo de la escalera hay un mueblecito Pero Orbex Y sale ahí Ahora le hago foto Ok Apareció o no ¿Está por ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo se fue? Ya desapareció Encuentra Pruebas con el modelo de TMF Y un testigo paranormal Orbex Sí, Ardo de Isme Creo que está atacando Y me va a matar a mí Sí, me está atacando Creo que va a ser un rayo Por todo lo eléctrico, ¿no? ¡Nadito! Sí Resvalose Dale, fotito Sí, está en el vestuario He ido perdiendo todo por el camino Vale, vale Debería haber temperatura, será Tres con cuatro Con cinco He hecho foto de jamón Voy a tener esta acá ¿Por aquí? Vale Es que el tema te podemos revivir ¿Cómo? ¿Cómo coño habéis subido? ¿La pueden revivir? No, en esta partida no Pero si no, tenemos mano en mano y eso sí Mira las temperaturas Eh, las tengo yo Toma, lo que se mira tú Llame ¿Vienes? Apago la vela Oigo pasos Ah, vale Dejo por aquí la cámara Uy, está atacando No No, habéis puesto Escuchela He oído Me oí He oído la caja No es posible Ay, cabrita Vamos Ay Ay La cabeza Ay, can Ya ha sido breve Terrible, uma Acaba de matar Mató a una Tres 9-11 9-11 ¿Cuál es una emergencia? Madre mía Laikant Te ha resbalado Ay, Dios mío Venga Ya está Tranquilo Laikant Te vengaré Terrible Eso Tómese la médica Terrible Cordul No, es que cordul No, es que cordul No, es que cordul Si no tengo A ver Tomás de picador ¿Y qué has puesto Con los asteriscos? No sé qué ha puesto Agárrame la pantera blanca Que la mato Ay, que me da algo ¿Vis? No sé coño Esta El reijo Acá La idea de que siempre Interfine por esta Por otro lado Están ligafas De patrón DMF O rest Dots Ya no veo Dots Esa era un Dots Esa era un Dots ¿Verdad? Un reyú tenemos Sí Ahora vámonos Que ya está todo No sé Esto Mierda Tenemos dos muertos Mierda ¿Por qué será? ¿Por qué será así? ¿Cómo corre la cabrón? No, cabrón No, cabrón Bueno, venga Hasta luego Qué raro El asesino Quedando sola Vaya, eh Adiós Ay, no, no Dime Pito Nos dejan aquí Sí Y laica No sé si subió el camión O Esto es el camión En mi esquina Mínimo Si nos va a matar Que al menos nos espere Vaya, eh Pero, ¿qué más queréis? Estáis en una casita De campo Mmm, no Sili Ni que fuera Resident Evil 7 Mmm Me encuentro La bruta de Black, por ejemplo Uy, síguetelo ¿Qué haces esto? Ay, cómo es cierto ¿Por qué me pones el culo delante? Desbloqueé unas monedas ¿Qué carajos son esas monedas? Pagos Ah Lol Después que jugamos No tengo crucifijos Medina se le escucha el tic 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 Que estás a los interrogatorios Que estoy saliendo del otro día Se le escucha el tic 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 Se te trabaja en un correo, ¿verdad? Está con su camión Cuando dice que reparte drogas, ¿es verdad? No, ¿tazos he mentido? Drogas legales, supongo Desde cierto punto de vista Él trabaja para el gobierno, no se lo digas Si te lo contara luego tendría que matarte Entonces, no me sale a cuenta Claro Bueno, al menos tengo varios días para correr No creo ¿Cómo que no? Está lejos Tengo un caza privado que igual A Medina ¿Te apuntas a matar a Medina? Vale, vete al Discord Está feo eso Eh, Laikandito, ¿le dais al visto o qué? Eh, para Ya buscando a Laikand Laikand, para ¿Qué te pasó? Ay, chate ¿Por qué la he matado antes? ¿Por qué le he tirado la cajita con música? Ay, terrible Sí Eh, que si estuviera sin aquí también le tiro la caja de música, eh, que no me corto No, no, no No, que, mmm, mmm ¿Qué? Sí, 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 sí ¿Qué no? Ah, no, ah, vale Próximo, en Rodeo o GTA ¿Qué crees? ¡Ay, no, no! Alright, we're Minecraft Take a look at the equipment And for that Minecraft Ja, 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 ja Era por decir otra cosa Tenemos un servidor hace un año Entramos Creo que hace como un mes Porque entraba el hijo de Choco El que me viene a ser la obra Y ya está Vale, y por fin está la luz aquí Y ya era hora Tengo el hueso Tengo la luz Por ya era hora Y la puerta de esto Vale, tres escondites en el garaje Ahí, bueno Hay mano Y Escondite de mierda en la gamer Ah Y no hay bubu En serio, Laika Espérate, que me he cogido el micrófono en vez de la Eh, Pepito, fotos ¿Dónde? ¿Dónde estás? Toma Échale foto Hay nada Foto hecha Laika me lo escondió Jeje Uy Ah Foto ¿Qué? ¿Qué hay que hacer sonar? Ah Cámara en la ouija Si se ha roto ya Si se ha roto Yo estoy fuera Si se ha roto Mierda, coño, que está atacando, claro No, no, no No he sido yo Lo prometo que no he sido yo No No le he hecho foto Ni si se ha roto Ni se quiera pude hacerle foto Hola Pepito ¡Halo! Hola, don José Me voy a ir con San Pedro, a por un cubata Ale Que sepas que te ha matado a Laikan, eh No, usted ha cogido la ouija, usted la ha activado No, no, la has activado tú, majo No, si no se hubiese roto Venga, ya está, ya está, no peleen, no peleen Ay, Dios mío He salido de abajo, me presionó ese rucho tirado Danos una señal A menos se puede dar desde el fotito Speed Es verdad, coño, me estoy, no me... ¿Dónde está? ¿Abajo el bicho? Es verdad que estoy He hecho la foto y veo que está con la... Con el coso este para marcar las letras ahí ya puesto encima Ay, vale, estoy Que está aquí abajo otra vez ¿Pero qué? ¿Pajillero o fuera? I don't know Va a atacar, eh 10 segundos Ok Ok ¿Qué pasó? Voy a cerrar la portana acá Intento Que no No hay un personaje que se ha resbalado Ay, Dios mío Boludo, que soy... Iba a decir, Water, estás re bajo de... De cordura Hostia, el arrago que he acabado en el infierno He acabado en el inframundo Está en el inframundo el chabón El chabón es Hostia, Guate, lo cerro porque no veo Pongo cosas Creo que te han vuelto, Guate Digo, ¿qué será? Eh, que no he sido yo, ¿no? No sé quién han sido, la verdad No lo sé Solo sé que ahora que no me miré la foto ahí Vi que estaba puesto ahí el coso este de... Para marcar... Y te culiasque a mi perro ¿Para qué pico después él? Lo del live stream Bueno, después de atacar ya, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Esa que me ató, no volvió a atacar De nuevo, se está atacando otra vez No le oigo ¿Qué es que se está atacando? Se da la puerta abierta Y tú estás muerto Tú no ves puertas Sí veo puertas Son puertas del Ikea, mira De una calidad Buah, como en la puerta del otro día Que está toda estrecha, ¿no? ¿Con quién puede convertirla? Voy a tenerlo en abajo Y ahora consigo esto... Creo que lo estoy haciendo aquí en el sacerdote, ¿no? Porque... Si no tienes el sacerdote, no me he atacado Yo el 3MF ¿Qué es esto? ¿Qué es que? Micrófono ¿No te animas a jugar en Phasmus? No hoy No hoy Hay un cambio de habitación ¿Tú estás atacando? ¿Dónde está? ¿Aquí? Eh... No sé, no quiero saber igual Se ha ido en la segunda habitación Yo sé que está atacando de otro lado Se vuelve a meter en la misma habitación Me ha matado, Bibi, Bibi. Sube con la voz, pasillo. Cocina. Ya no ha notado su paso. No, el portátil. Madre mía. Los platos, todo al suelo, venga. ¿Esta era una sombra? No importa. Tira muchas cosas. ¿Pero qué tenemos? Pruebas. Aparte de un muerto muerto. Otra biota hacia Spirit. ¿Te lo hizo a mí? Bueno. Creo que ya puedo detallar. ¿Seguro? Sí. Ya paro. Sí, y hay luz. Hola. Hola. Hay termómetro ahí abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y la cámara? ¿Dónde está? Sí. No es mímico. Venga, hasta luego. Va, que yo soy el último. Corre, Einstein, corre. No, no espantadme. Vale, gracias. Veo, veo. Está rodeando el coche. Un pajarito. Y se va. Está en el corredor. Un cosillo. ¡Ay, bueno, ostia! Y... 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 Yo pienso que no. Que se vaya, que se vaya. No hay MF, no hay escritura... Ya está. Ah, nivel 2 MF. Hola. Gracias. ¿Qué es? Ah, la cámara. Me he matado. Pi, pi, pi. Bueno, gente. Yo me voy hasta aquí. Que ya estoy por aquí. A ver si me pego una ducha. Eso algún ratito. Ya bañate. Hasta que me vaya hombre por el stream. Pero ya poco más. Dale. Bueno, gente. Que vaya bien la tarde. Ya bañate. Igualmente, Marina. ¿Cómo? No hay la estoncilla. No hay la estoncilla. A ver, gente. Dale. Atacando. A ver, la... A ver. Cuidado. Bueno, creo. ¿Qué crees que hago? Estoy corriendo. No tiene asma, esto. No tiene asma, tiene plato. No, no estoy. ¿Por qué? Corre mucho cuando vea su presa. Sí, 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 sí. ¿Quién me ha hecho? Me encontró. Dale. No, sí. Estaba corriendo muy rápido. Dale. Bueno. Joder. Bueno. Vaya forma de caer, Lycan. ¿Dónde has muerto? Pues yo aquí en el granje. Escondite. Bueno, Gallo parece que iba a hacer un... Como Cristiano. Ay, por Dios. Se ha cargado las luces. Dale. No, sí. Nos podemos dar bajados. Este es Water. Este es Laika. Ataca. Ataca. Joder. Vale, escondite aquí. Sí. Tres muertos aquí. Eh. Tres. Estoy subiendo. El asillo. Tomedor. El caraje. Va directo. Sale del caraje. El primer sótano. ¿Está en el sótano? Sí, primera habitación. Vuelve a salir. Vuelve para arriba. Y desapareció. No he escrito, no hay EMF, y dos parece que tampoco hay. Me queda como un mímico. ¿De qué habitación sale? Si no me equivoco, de la primera. La primera del sótano. Vamos a cerrar un rato que no importa. ¿Y ahora qué están haciendo? No. He salido aquí en el pasillo, aquí en la esquina. Cantando. No le ha gustado. El incienso lee él. Es alérgico. Vecas a un puerto. Everyone is dying here. ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Vecas a murió. Estamos cayendo como moscas. ¡Culo! No... 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 La vía es una. Tomate la ultima pastilla. Si, la tienes por tu redito. Es a cero. Esta es la cámara. Para sacar fotos. Esa es la cámara de fotos. Si. Esta es la foto de Fea Fantasma y una ultima prueba, no? Ya sabemos que es. Creo que esta atacando. Pero nadie viene. Esta atacando eh. A ver si lo loopeo. Tenemos Spirit Box y Ultra Vlta, si no me equivoco. No es la primera habitación. Última pastilla. Medina para que no sepas. Yo descrito Dots, Escritura y Medidon. El problema es que ya se fue Medina. Vale, con los... ¿Pone el fantasma que cuando estaba cerca de su presa iba muy lento? Creo que puede ser un en... Creo que puede ser un entes por... Porque aparte de aparecer por Ouija. Vengan muy rápidamente la cordura. Está atacando. Está atacando. No hay ninguna. De 40 de fotos. No me jodas. Hostia, ¿verdad? Hostia. Vale, vámonos. Te vendes 600 de fotos, Brito. Terrible. Qué bueno. Una inmobiliaria en vez de un... Ah no, pues ha contado. Cuenta foto del hueso eh. Ha contado el desafío. ¿Así? Ah. Ay, qué bueno. Dale, ponte este, vámonos. Ente. Tiro las cosas, sí. Ente, pues... Ahí está. ¿Le doy? Sí. ¿El roder? ¿Es como? ¿El roder? Enciendramos todos. ¿Cuál? Quiero un... Mímico. ¿En serio? Sí. Sí. Estaba en la borrazo. Abrito. ¿Cuánto llevamos? Dos solamente. Bueno, a ver. Si queréis cambiar ya el roder. Sí, así entramos todos un poco. Muy bien. La próxima mejora es... La medicación para la cordura, nivel 77. Voy a nivel... Ah, bueno, me queda... Nivel. A ver si estoy 76. Luego va en las lumbres, de nivel 3. El equipamiento para la cabeza, en el 82. Cambio de steam. El incienso, que es lo que más me interesa ahí con el coso este, ahí del papa. Y por último, la cruz de nivel 3. Ah, el butofumeiro. Sí, no sé. Eso parece que le pones el incienso ahí. Pones a dar vueltas y ya ves como el Fantasma se sustenta en plan ahí, en plan... Tranquilo. No funciona así esa wea, pero tranquilo, eh. Y ya estoy todo desbloqueado. Ah, que era Mímico. Jajajaja. Sí, un Mímico. Fuck. Vale. Estamos saliendo... Y vamos al Eroder. Welcome back. Like for bed and drugs for you. Eso es el Eroder. El... El... El eso del eso eso, sí. Eso es el Eroder. Eso es el Eroder. Eso es el Eroder. Eso es el Eroder. Eroder. Y todavía no. Y ya te ibas. Eroder. Eroder. Eroder ¿Eroder? Eroder. Eso es el Eroder. Y todavía no. Sí, debe ir. A ver... Eroder. Bueno, yo me voy a poner a cocinar ¿Qué vas a cocinar, Dito? Milanesa de pollo ¡Bien, cojo! Comparte con parte Comparte Comparto, comparto Comparto, ah, qué rico también Ah, puta, qué rico, ¿eh? Qué rico Le pongo un poco de música ¿Cómo le estará yendo a rechar con la cabeza? Milanesa Milanesa Hace un segundo que no sé qué coño caballerí esto de mi casa Ahora vuelvo No se cards integrating a la cabeza Cagrón de la cha Radio ¿Qué ves? A la cadera de mi casa a la cadera de mi casa ¿ predominantly購��ז landa de mí? Me gusta cómo está quedando esto. Nuestra edición está quedando bastante bien. Ahí voy. No es por lo de tomar para tener aquí suficiente. El alumno que tiró ahí una pelotita ahí. No, está durmiendo aquí al lado. Tu luna no, mi luna. Ay, terrible. Ahora viene a ver y dice, no, está durmiendo aquí a mi lado. Es que de repente hay algo que caer esto al suelo ahí en plan, ¿qué coño fue eso? Y resulta que a luna le dio ahí por tirarse un caje de los juguetes y se sacaron una pelotita. Es lo que me sorprende a veces ahí, que de repente se le ve ahí que va a su cajita y se pone a mirar. Y saca a luna ahí. Vecino, ¿está en casa? Vecino despertando. No, este vecino no está. Está fuera de mente. ¿Vecino? Un poco azúcar. Está en el baño. ¿Está en la cocina? No. No está en el comidor, no está en el baño, no está en la cocina. ¿Está en su cuarto? No. ¿Está en el otro cuarto? No. Ah, ya sé, está en el sauna. No, tampoco. No. Vecino. Ah, se ha ido a la casa de abajo, pero te voy a ver. ¿Qué pasó? Yo pasé, oíte. Cayó, o sé. Está bien. Gravity. Gravity. Yo solo quería ir a la casa de China. Se quedó en las ganas y no llegó. Vecino, ¿está aquí? ¿Vecino? ¿Te pasó? Todavía no entro. ¿Está aquí? Ahí va. ¿Vecino? ¿Está en su cuarto? No. No. ¿En el baño? No. ¿Gráficos de Play 1? ¿Qué está invisible? No está. No hay vecinos. Oye, ¿dónde están los vecinos? Despertando. Tiene que ir al temprano. Llegó Thanos y adiós todos. Dale. Tanorino. Vecino. Ahí está el vecino. Ahí está. Eh, vecino. Hola, vecina. Hola, vecino. ¿Qué necesita? ¿Dónde están los demás? Cuidado, Water. Se atormenta la vecina. Es terrible. El resto del vecindario, pues no sé. Lluviendo, vagueando, no sé. Se atormenta la vecina. Ah, Carmillo dice que se ha quedado dormido. Vaya. Vale. Vale. ¿Y cosas están aquí en el router? ¿Viste aquí esto como lo que supone que es el salón? ¿Qué? Acá de ese que no me escucho un audio. Está escuchando un audio del trabajo acá. Ah. No me escucha, Pepito. Te juro que no oí nada. No sé. No he oído nada, en serio. No me escucha. No me escucha. No me escucha. Bueno, me voy a aportar con mis dragones, entonces. Creo que hay uno aquí. Sí. Hola. Ven, ven conmigo. Ahora sí eres un matraco. Sí. ¿Dónde vas? No. Madre mía, esto está plagadito de dragones. ¿Qué es? ¿Cuál es el plan de hoy? Tengo un plan. Tengo un sueño. ¿Qué sueño? Tener un sueño. Júntate conmigo y no te vayará. Ese sí. Mira cómo hace, mira cómo hace. Clac, 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 clac. Todas las tenecitas, míralo. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Míralo, cómo hace. ¿Tienes español? Clac, 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 clac. Míralo. Míralo, qué lindo. Tengo una montura. Ah, este es un sueño. Ah, está bien. Si me voy, ¿qué pasa? Ay, no, fuck. Nos vendían pasmo y no nos vendían aquí. Terrible. ¿Pero tú quieres salir? ¿En la artita? Eh, ¿os acordáis? ¿Dónde salen los cangrejos esos rojos? Eh, casetas. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí, no tienen desierto. Sí, no saben más, porque lo escribimos ayer, nada más dos salían cada mil y mil. Ahí. Eso es lo que pasa donde es. A la... Esa es la zona donde son más débiles. Y se matan enseguida. Bueno, necesitamos de estos bichos, el... La... De lo que se llamaba... ¡Viva, viajar! Hola, bugueadito. Tiene que me necesitar el velo y volver a salir. Sí, es lo que voy a hacer. Ya está. Ya la puedo matar solo... No, pero no los tengo que matar, Coco. Por cierto, bienvenido al directo de tu hermana. Cabrón. Hola, Coco. Bienvenido, Coco. Gilbert Draco. Ah, nice. A ver. Ahí va la hostia, que me mato. ¿Dónde está? Tuki Tuki. ¿Me lo barcas de nuevo, porfa? Thank you. Papá, yo te puedo poner a padecer al menos. No sé si ha quedado para hacer el leno. ¿Clavadita a la lava? No. Que recuerdo aquí que salimos con todos otra vez. Como antes, ¿no saben que me hice una clavadita a la lava con Muffin? Aquí, aquí, aquí. ¿Quién dice? Sí, sí, sí. Hay un poco de lava ahí. ¿Aquí abajo? Bueno, es que no sé dónde estás. No, no, por ahí creo. Salí abajo un poquito. Sí, ahí hay un poco. Aquí, en Chihuahua, te la laica no a uno. Están los tres separados. No sé qué dinero se encuentro. Tengo una bruja, tengo una bruja. Mierda, hay un pelo aquí. Hija de tu mamá, por la culpa de tu papá. No me toques. Hija de tu mamá, por la culpa de tu mamá, por la culpa de tu mamá. No, 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 me tiro, me tiro, me tiro. ¡Mira, bromi, mira, bromi! ¿Qué te da, bromi? ¿Qué te da, bromi? Hola. Hola. ¿Aquí hay lava? ¿Aquí hay nada? ¿Había un pelo aquí? ¿Sí? Este... Ah, bueno, sí. Si lo tengo marcado con un tick, perfecto. Bueno. Necesitas tú las setas rojas, ¿no? Aquí hay uno, like por acá hay dos, por acá hay dos. Yo ya estoy pegando contra el tres. Uy, ok, ok, ok. Pues sí, sí que siempre hay setas de esas. Martita. Ah, sí, tienes tú. Dámelo, 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 dámelo. No me pregunte el quito se lo de a manos. Es el que vimos la otra vez que dijo que ojalá que se lo pudiera... Sí, se recuerda. Le dices, con permisito, dijo Monchito y se lo de a Juan. Vale, vale. A ver, Monchito, dámelo. Ah, me he encontrado dos bugueados. Pues en realidad se debió sobrecargarlo, chale. Un punto, a ver si hay que matar a este. Ven, Papu. El punto de... de las estas... de las macetas... de las estas son los puntos rojos. No, me mató. No, espera. ¿Me aguanta una? ¿Es que me mató? No, bichos, eso es raro. Antorchas no me hacen falta, Coco. Tengo... tengo dos propios. ¿Ya veis el nombre? Hola. Hola. Aquí, tomando el sol bajo. Es que si te me ha nublado, eh. Te ha nublado que aquí las durias. No pasa nada. Venga. Arriba. Pero aquí no voy a ver un montón. Es pa' curarte. Muchas gracias. ¿Quién pasa? Vale. Muchas gracias. ¡Ahhh! Estas son las cosas que le tengo que enseñar a Moffin. ¡Amoffin! En las clases de anatomía, ¿no? En las clases de anatomía. ¡Aquí está! Cuidado a la clasidad. ¡Oye, aquí viene uno! Por aquí hay una seta de estas. Muy bien. ¡Vamos! Creo que se pega. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes que es el gran? ¡Ese compa ya se ha muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 pica en el suelo. ¡El suelo sí! ¡Gracias! Ahí estoy. ¿Pero que tú juegas en el Shroder también o qué? No, pero... Parece que sí. Ah, juegas en el Shroder, no jodas. Si por qué no has dicho nada, pelotudo. ¡Ah, tu madre! ¡Ay, cabreaditos, cabreaditos! ¡Ay, bueno, bueno! Cabreaditos. Los pelotudos, sí. Un like en salvaje. ¡Hola! ¿Qué haces medio muerto? Yo tengo 27. Bueno, igual tengo esto, ¿eh? Yo tengo otro. Yo tengo 7 glándulas y 3... ¿cómo era esto? Sacos del velo. Eh... yo no tengo ninguna. ¿Y dónde está Sheena? Está matando a otro. Ya me encontré en el camino mientras iba así a ustedes. Sí, pero... ¿dónde está? Aquí, aquí está en el mismo velo. No. O sea... Las rodaditas de curación que has puesto, mami, no me han dado ni una. No. No. No me quieren. Eh... ¡Ah, ah, ah! ¡Bomboso! Mejor conredadar un poquito. Mejor conredadar un poquito. También en el mismo velo. Sí, yo tengo que salir del velo. Sí, un poquito. A mí me faltan 4 minutos ahí. ¡Hale! Una que sea... que sea leve, vaya a ser un estadio. Y eso es fácil. Si. 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 Tengo el que... Ah, sí, sí, ahora. Igual el que el laica. Venga, acepta. Tras dos. Ah, qué madre. Sincronidум. Ay, no. Qué madre. ¡Ya salió una Z! ¡Ya ha salido disparado! Me ha salido... Me ha salido un china por la espalda. Hala. Tropeos. ¿Tropeos Dalena? ¿Tropeos Silas? ¿Tropeos Silas? vielä al cuerpo. ¿Tropeos Silas? Ya que diagnosed la fibra te ha agogido una Z! mal. Por favor, por favor. Jajaja. 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 ¡Ah! 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 Jajaja. ¡Ah! 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 Y esta zona está aburradísima. La seta se desaparecen el... Luis y yo. Mejor no ir. Salen disparadas Esto llega hacia la derecha Si llegan a pisar una zona Entre dos pilares Salen disparadas Esto no me sale luego Se me ha olvidado Te voy a banear de la vida Pobre Sam No, no Mierda, ahora me queda menos tiempo Mientras algo es Ahí está el borde Sí, pero tengo que ver si no estoy Precaución, dice ya No sé Por dos Por tres Mucho gusto chicos, buen placer Y no puedo subir ya para arriba Tengo amigos que muto Creo que ahí encontré a dónde salir No sé si me da tiempo Yo me estoy muriendo Creo que estoy Estoy helado Me morí Ya salí No te ponen una poti No te ponen una poti ¡Qué cate un baño! ¡Qué cate un baño! ¡Qué cate un baño! Un milotito ¡Aquí! ¡Buen día! Estoy llegando ¡Ah! Espera, aquí Donde el velo El que rompiste y 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 de misión, que tenemos en las pantas marcadas. Pero voy a aprovechar para coger también seta de menta, que tampoco queda mucho. Yo pillé un poquito antes, aunque no sé si pillé mucho, es la cuestión. Tengo cuarenta y tres. Estamos todavía en los popes de la plaza, ¿no? Sí, preparar, y lo que sé voy a buscar son... Hola, señor. Hola. Gracias, señor. Claro, si me dejan ahora los arqueros a mí. Hielo tiene. Luz. Ácido. Vale, le faltaba el fuego. No, no. No, no, no. Voy a guardarlo rápido. Mil mitos. El Hobbit House. Y... Tuki-tuki. Canalizada era? No, la canalizada se la hice. Ay, le he malo, si no. Por lo que le faltaba. Pero aquí le he tocando, ¿eh? A ver, el mordisco se lo hice. Ay, ay, ay. Hola. Oye, ¿sabe dónde está el formador de las armaduras antiguas? Linde de la divinidad. Formador de nuevas antiguas, linde de la divinidad. Armaduras antiguas. Sí, ese que... Hola, gracias por traerme. Hola, listo. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, ¿tengo de una? ¿Como? Sí, es un... ¿cómo se llama? Prueba de leyenda. Ese que se coge las pruebas de leyenda. Ah, no sé. Triángulos así, de color blanco. Pero que son de tipo naranja. De estos de... De estos de... De estos de... ¿Qué tal? Si te lo lleves. a un forjador de armaduras de iguas y lo intercambio ¿Eso es nuevo, no? Está disponible en cada capital A ver, lleva ya un tiempo este Dice, intercámbiala con un forjador de armaduras de armaduras de iguas en cualquier capital para obtener dos peces especiales Ah, vale, te la marca aquí Vale, vale, vale Nada, nada, que sigue haciendo el click a los objetos Yo, yo no lo sé Está bien, juega, juega Páese esto Páese germano Ok ¿Cogéis potis? Ok, viene un poco de comida que apenas me queda aquí Eh, venga, llevas las llaves por si acaso No, llevo yo las llaves ahora Tengo lo de las gandulas que iba a apuntar donde lo he dejado Eh... Tengo lo de los como ver Oh, mía, me acabo Bueno, las de quién, los de la plaza Sí, déjalo hasta arriba porque no sé Venga, me acuerdo ya cuando va a instalar Me acuerdo ya cuando va el instalar No, yo no puedo. ¿Pero la has agonizado? La magia de Muffin, lo que pasa es que no me acuerdo cuál es exactamente la única que le falta ahora mismo. Está guapa, eh. Eh, es que no te cortes el frasco de los caídos. Ok. Ah, bueno, si me llevas uno. Tengo aquí, pero sí, me lo llevo para acá. Voy a intentar otro. Ok, listo. Ok. De hecho, tengo dos tips. Eh, ¿ver aquí? ¿Cómo te llevo la venda? Vale, ¿bufaros? Sí. ¿Por qué? Ok. Estoy jugando aplicación. ¡Ah! ¿Qué fácil lo has tirado? Jugarido del contrabandista. ¿Eh? Sí, sí. Nos ha pegado uno. Un ha llegado a su malta del Paros. No hay que entrar a la Torre Ancestral, que está al lado. Sí. No jugáis. Qué horrible. Yo es lo que me pregunto, Riblet. Si tú tienes el juego, sea tu oferta o yo, da igual. Ahí está en tu casa. ¿Qué es el Ryo 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 Ryo? ¿Por qué noche viene para acá? Eh... Porque... ¿Cómo termina de molar la idea de...? No, 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 no. No, no, no. Hay que ser que el juego es mío, si no no me sale. No me da ganas. Puedo usar mi cuenta, mis ideas de Steam y estas cosas. Entendible. Si no es el mío, como que no me mola. ¿Hasta dónde es? No lo sé. Tengo más diábulos. Tengo más diábulos. No era... No era aquí por donde la niebla, ¿lo marcaste? Parece que es en la niebla, ¿no? No sé, tú marcaste ahí antes, ahí, una marca verde. Espérate, creo que me he pasado. Sí, creo que has pasado un poquito. O sea, se me hizo raro ahí, que tiramos en esta otra dirección. ¡Ay! ¿Lo mira? ¿Todo bien? ¿Vosotros atacáis, no, no? Aquí hay unos verdecitos. Aquí hay unos verdes. Los verdes ahí sin atacas son nada más. Sí, me he pasado un poquito bastante. No hay nada más. Aquí hay unos verdes a nivel, no hay. Nuestro comercial intenté lo rancio, está bueno. Rico. ¿Ready? ¿Tenimos? Rico, a mano a poder, a la chocas, a la comunidad, es la más amable del mundo. Todos los que están ahí en Reddit, se meten unos hechazos a la gente que postea. Pero a la mínima. Y de hacer downboats a saco, para bajarle la... Para que no se vea el comentario. Pero a lo bestia. Niño. Todo lo mando. Hay un tío pobre, poético, que ha mucha gasto. Hay uno que hoy se ha marcado post infinito. Pero cuando digo infinito, es infinito. Hay un post de no sé cuántas páginas de... Mira aquí. ...de longhand. No. Porque cree que... ...y después te curras eso, que me habrá llevado horas. Lo único que ha recibido es los downboats. Y cinco comentarios que dicen, pa' que haces eso, y eso ya se sabía. Es increíble como alguien puede... ...y el pirón... ...degollando los vídeos políticos. Me ha dado pena. Qué simpatica la gente, ¿no? Ajá. Ahí, ahí, apoyando. Joder, cabrón de... Claro. Pues... Yo creo que... Se habrá quedado el chaval como diciendo... ...he currado mi post... ...¿está donde eres? ...el interior... ...ahí, llame. Rejame. No, estoy lleno de cementerio, de espina. Joder, lo voy a ver con el librazo. Estoy lleno de cementerio a espinas de casa. O. le voy a ver con el librazo. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué? No sé. En contra de esa cueva. Librazo. ¿No has que ir allá? No me humo como cautivo. Sí, es que estallarte aquí. Me llevo un barril, vamos compañero. No sé quién era esto, pero igual. Otro barril. Hola a la derecha, no está más. Un nombre. Te veo abajo. Yo te veo arriba. De la vivención del daño. Hola. Te voy a ir a la puerta si quieres entrar. Hola. Eh, general. Lo pongo en España. Lo quiero. Uy. Lo pongo en España. Para que veáis. Bienvenidos a mi huelga. El torchazo que ha bajito. El torchazo que ha metido y lo que le has dicho. Seguro que hay en España. No, todo eso. Ahí se va. Echle aquí. Echle aquí. Echle aquí. ¿Dónde están? Ya están. Yo me pongo en la batalla campain. Me los mutilaron. ¡Uy! ¡Aquí! ¡Muere eso! ¡Muere eso! ¡A mi casa eh! ¡Salpa cual! ¡Ah! Había venido que había tirado el barriento a cabeza al oso. Lo solo es que tienes una curadora detrás. Ahí hay una curadora detrás. Yo también, me coge. ¡Bártel! ¿Qué? ¡Bártel! ¿Qué? ¡Bártel! No, no, no. No, no, no. La guerra era un tan limpio. ¡Ahhh! ¡Eca, ves! ¡Eco! ¡Eco! ¡Cien! ¡Eco! ¡Eco, ¡Eco! ¡Eco, ¡Eco! Oye, pero no tenemos que todo se apapañar, ¿eh? ¡Qué maldito! ¿Qué pasa? Vale Cuatro vehículos de velo me quedan Aquí ya puedes subir Vamos a matar Aquí hay otro botón ¿Y esta presionada? ¿Y para abrir puerta? ¿Qué? ¡Vamos a morir! ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos Hay que matar, ¿no? ¿Por qué te vas a morir? Por aquí ya tomamos a los enemigos ¿A nos alcanzar el tiempo ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay como una bajada ¿Para qué? Ah, no, un pasadizo No, no Sí ¿Vale acá? ¿Vamos a ir a faca? ¿Vamos a ir a faca? ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Aquí hay mucha dinamita Por ahí, por ahí Por ahí Nuestra Lightman Nuestra Lightman No pierda erosión de nada Erosión 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 Los que vamos a hacer ¡Uhhh! ¿Cuál es el gol en donde? ¡Uhhh! ¡La de pepado! ¿Qué es que tienes? ¿Cómo vas? ¿Te das? Sí ¡Eri, perdón! ¡Ay, te va a cobrar ahí! ¡No, no! Lleva. Es que se va bien. Ya sale de ese cofeo, eh. Era un navalito. Y esto no lo puede. Tiene que ir a los niveles o a la cocina. Me quiere matar, no? No. No. Poco tiempo de menos. Por acá. Cuatro minutos. Por acá. Me quedan dos y medio. Por acá. Por acá. Por acá. Fíjate acá. Y listo. Oh, le voy a ganar. A ver. Ahí es. A ver. A ver. No. 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 Llegaré. No. 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 Hay agua abajo mía, por cierto. Yo he visto jugadores en esta partida que naden. No sé si fuera el pelo. ¿Vale? Eh, agua. Creo que cambiaste la categoría. ¿Vale más? Sí, se cambió. No, tenía fuerza Phasma. Ah, esta de acá. Dale. Parece que no soy el único que se ha olvidado cambiar categoría. Y ya la cambié yo para que la vuelva a cambiar. Porque no estaba cambiada. Sí está. No? Sí, mira eso. El mismo juego ha sido... Un poco a ver. ... para que la vuelva a cambiar. Ah, pues... A ver, Emi eso no está cambiadito. Te palpita la cabeza. Guate, fue. ¡¿Pero el Pilagra mío? Un límite? ¿No? Vamos a buscar así. Es que ese del doble... El primero que aparece... Es que páncarle al servidor... Cuidado... Ahí están los pinceles. Ah, por arriba, por acá. ¿He escuchado hondito por ahí? Sí, soy yo, para que no me saque del canal aburrido. Toma esto. Por abajo, a la izquierda. Ya está. Ha chupido. Vale, siguiente misión. ¿Cómo? ¿Es un barrio? Pues, de casa. ¿Es un barrio ahí? De casa. A casa. No, tiene que hacernos las cosas. ¿Cómo? Pues... ¿Qué? ¿Qué? Eh, pues... muy poco diría yo, eh. Menos de la mitad de la... ¡Que me lo ha malvado! ¡Cállese! Hostia, bueno, me había cogido agua. Eh, Laykan, ¿te cogiste las llaves, por este caso? Las tengo las tres. No, 10 asesinas, ¿no? Lo que dice es que sube, con el decreto, pero el juego gratis, ¿no? Vale. Reparar las armaduras, que nos vamos de paseo. Sí, los brillantes, porque son como diferentes. Cuidar la ubicación. Pues he puesto otras vendas. Dime que vale un... Venga, vengo, os hecha. Sí. Sí. No me lo he de casar. Eh, vayáis la flecha mejor. Vaya. No, vayá. Vaya. Me he quedado por el daño. Espera... Que no me dejáis dejar cosas. No me ha salido todavía, estoy viendo por dónde. Noche, noche. Noche, noche. Por... Sí, por el cincha en tu casa. No te vayáis a caer, no puedo. Aquí subiendo esa roca. Sí. Creo que se llega a... Uy, no sé dónde estaba la nueva marca, pero estaba enfrente. Aquí estaba el velo. Está ahí, por aquí. Mira. 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 Mira aquí. Sí. Eh. Ay, sorteo. Sorteo, fotofata. Vale, pongo que toca un poco el foco. No tengo que ir. Fotofata. He enviado la ubicación. Ya está enviada. Estuvan aquí arriba, en la fiebre. Así llegan más lejos. Eh... Si no, no sube. Ah, chale. No tiene doble salto, porque tiene más aguante, pero no doble salto. Vale. Pues... Allí tenemos dos cercas. Hay que decir que hay sorteadas para... Tal vez puedo ponerle ahorita el doble salto. Espérame. A ver. ¿Cuántos puntos me saldría? Me necesito aquí dos... Sí, es que me alcanza. Lo bloquea. Vale, perfecto. Entonces... Ya. Ya tengo el doble salto. A ver, voy a probarlo. Ahí está ya. Bien, perfecto. Y ya. Está lleno, pero... Entonces, no te he parado. Doble salto. Mmm. Yo ya tenía el posto, pero se va. Doble salto. Doble salto. Ah. Acabe de tener un grandioso sorpreo de fotopatas de Water. Dentro de poco, te darán los ganadores. Espero... Espere con paciencia. Chale. A lo mejor si quieres de más camarada, te cambias. Vale, ahora sí hay que esperar al like antes. Sí, que está ahí. Enhorabuena, señor T. Acabo de entrar en el grandioso sorteo de las fotopatas de Water. Dentro de poco, se darán los ganadores. Este es el... 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 El ganador de las fotopatas del señor Water Black. Este es el ganador. Este es el ganador. ¿Vas con un palo? Peluquitas. Reparte. ¿Eh? ¿Cómo que reparte? El palo. El palo. El palo. Reparte. Yo tenía un palo. Me había visto una sartén. Reparte. Vale, ya he enviado, eh. 600 metros para allá. A ver. A ver. Perfecto. Vale, señor. Es que... Ahí va la hostia. Vale, os espero. Para que no nos peguen las... Los Dracos. Los Pokémon. Ya está guardado todos. Ah, se me ha roto el escuadrón. 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 Voy por tío. A ver. De regreso me daría. Morir con un palo. ¿Qué pasa si me rodeo de dragones? Y luego hago TP. No te sirvo. No te sirvo. A ver si hay algo muy interesante. Me hacía interesante. Póngalo, prueba. A ver. Estabas esperando, eh. ¡Ahhh! ¿Qué cuqui? Espérate una foto. Si, pate con el dragon para atras Ay mierda, no funciona Voy a hacer fotos ¿No los comais? Si, no igual Si, cambiame una cajotito ¿Qué me estoy viendo ahí? Ya vete, cole, cole, cole Toma Le he reventado acá, ahí están He perdido el robot Te estás poniendo en medio de la cámara, Leica No te vas a marear, Leica Te vas a caer por marearte Leica, Leica, siéntate Siéntate Pero aquí, por favor Pongase aquí al lado Podéis poner pegaditos aquí Que os hago la foto Que me he bañado, eh Vale Falta Coco Falta Muffin Quieto No se mire, tiene como un 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 WP ahí Encima suyo Un WP Un WP Me cargó el caballero que hubo Se llevan los fotos Se le dio más fresquito Se le dio de un frasco Se le dio fresquito Un WP ¿Hala, nos vamos? Eh... Podemos poner cabezas Eso sí que hay Fotico, fotico Bájate el esroder y Vayner Que hace frotito con nosotros La mía de caballo De caballo de ilusión ¿Qué tengo que lo pego? ¿Qué se hace? Esto es la peiraz Si Es la peiraz Si Es la mía El paro así El paro así El paro así El paro así Se le está quedando todo guata No, no, eh Me he llevado uno o dos Creo al principio No me he caído ese montón Hola ¿Cómo? Pero... ¿Por qué hay compañeros que te pegan? Bien, todo el rato viendo salas No sé si tengo aquí A ver El dragón enfrente Hay que dejar de dar vueltas Sobre sí mismo ¿Qué le ocurre? No, Shina Aquí hay un... Maldito Tengo un poco Estás haciendo el armadillo ¿Qué queréis? ¿Hacer el de arriba y luego el de abajo? Sí, te asco y te asco que han pegado a otro La quitas para que no la decimimis Uy, lo mató ¡Tócate los huevos! ¡Tócate los huevos! ¡Tócate los huevos el armadillo! ¡Tócate los dragones! ¡Cárgatelo Water! Se lo ha cargado ya este armadillo aquí ¡Sí, sí! ¡Madre mía! ¡Tócate los huevos con el armadillo! ¡No jodas! ¡Op! ¡Ya! Estrear con el caballero Obligación está abajo ¡Que te rompo! ¡Pero aquí! ¡Cárgate el armadillo! ¡Por acá! A ver si se ha cargado el dragoncito ¡Es buena gente! ¡8, 7, 6, 5, 4! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pero abajo! ¡Cárgate a China! ¡Me lo correte a China! ¡Así no ha hecho nada! ¡Qué pacho! ¡Quíteta ahí! ¡Que te... ¡Que te mate! ¡Qué pacho! ¡Ven y matame a Ben! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Duelo! ¡Ehm! ¡Duelo! ¡Vale! ¡Pero aquí está en la entrada! ¡No! ¡Déjame chido! ¡Para un chinete! ¡También! ¡Es que si te vas solo laica en los dragones te van a matar! ¡No! ¡No! ¡No lo han hecho hasta ahí volando sin más! ¡Aquí no hay nada! ¡Estás maligno! ¡Olé! ¡Qué bien se vives ahí! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡A ver! ¡Ah! ¿Y dónde están los jefes tipo Soulswater? Eh... Sí, pues en las zonas aquí de Velo. ¿Dónde está la niebla? ¡Ah, verdad! ¡No, de esas zonas! ¿Vosos de Lixir? Ah, entonces hay algunos bosses ahí. Nadie vio nada. Nadie vio nada. Aunque ya los bosses están quedando un poco cortos. ¡Hostia! Pues... Muy bien. No, nada, nada. Problemas técnicos. Está viendo aquí qué mineral hay. Para aplicar. Eh... No, nada. 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 ¿Dónde está la entrada? Acá... Me parece de uno. Eh... Quiero ver un duelo epicísimo. Chale. Vale. No, nada. Vale. Sabéis que esa idea de la graciosa es lo que he dicho antes, ¿no? Me voy a juntar a todos los dragones y que yo haga TP o que me desconecte. Como el pasmo, ¿no? La vencida que nos hiciste a mí y a la Aiken. Es que... no podía evitar, ¿no? Terrible. Ah, pero están ahí las zonas de Kirchner, ¿no? Ya que yo subí. Yo aquí matándome a subir aquí. Ah, pero hay un agujero que va adentro. Ah, por ahí, sí. Ahí va. Toma. Toma más para arriba, zombeo. Sí. Sí. Vamos hacia arriba. Oye, ¿esto qué es? Creo que esto es el peño. O hierro. Hierro. Nice. ¿Es hierrónico? Hierrónico. 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 Sí, cogemos. Solo tira para arriba. Quédese por el camino este de la derecha, ¿no? De la poema. Sí. Vale. Eh, ¿tú más por aquí? ¿Pero tú ustedes? Por ahí. Por este lado, aquí. A mí. No, 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 no. Mande, mande. No sé si te da ahora los dos puntos estos. porque vas a poder hacer bastantes dos altos rolos. Sí. Y por aquí está la Ikan. El lago de la Ikan es tan tranquila como la de... ...como la de China. La de Watermas... ...el Kayopa King de que? Y la de Uma algo más enérgica. Y la de Taimi es chillona. Y la mía como? La mía es... ...el Kayopa King de que? La de Taimi es chillona. La de Taimi es kawaii. Yo estoy esperando que venga ahí a la dragona y se la coma de una vez. No, cállate, 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 cállate. Déjame pasar mi Taimi. Mi, 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 mi. Te voy a lanzar a todos mis escorpiones. No, no, no. Perdón. La mía como hace. Taca, 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 taca. Eh? Taca, 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 taca. Tchek. ¿Qué pasa? Una bala. Ok. Bunga bunga. Hostia, pues tarda mucho en cantar en alma. Ay, señor. Món esas sentadillas. Ay, que mía. Es que se va en plan ahí. Yo me voy de aquí. Quiero volver a hacer raid spy. Vale, vale, vale. Mejor no, si no tenemos tan fácil. Ay, Dios. La ubicación es tan difícil. 180 metros. Vale, lo encontré. Está por acá. A mí. Desciende abajo. No van a abrir. Piedra, hermancita. Mueven la cadera, chicas. Muestren su talento. Claro que sí, papu. Hace que me pongo a dormir. ¿Estás de abajo? No lo sé. Ay, ¿quién está? No, no sé. La receta del amor. ¿What? Alguien ha perdido. ¿Aquí? ¿De dónde está? Aquí. Yuka especial. Ah, mal. Con la bursa de las pines. Queridísima Yasmina, aunque todo fue perfecto, no sabéis lo que me alegro saber que disfrutasteis de mi plato. Como me pediste la receta, pensé en dejarla aquí antes de atenderla a las muchas bocas amplietas de la cámara. A ver si adivináis el día de ese momento. Yuka a la brasa de la reina. Una yuka cortada por la mitad en rodajas sin semillas. Aceite, sal, pimienta, humo de limón, miel, pimientos troceados. Retirad las semillas y cortad la yuka en rodajas de dos centímetros. Echad todos los ingredientes al gusto. No os cortéis. Cuantos más, mejor. Asad el fuego hasta que esté tierna. Mientras asáis, usad una sartén para tostar las semillas de la yuka hasta que estén doradas. Desavítelas caliente y con amor. ¿Estás en serio? Es último sobrado. Sí, pero bueno. Sí, esto es bae. A ver. Esa bae. ¿Por qué creo que en YouTube hay algún vídeo en el que alguien lo hizo esa receta? Yo lo veo, ¿eh? Hombre, ¿yukita? No, bueno. Vamos, ¿esto te da? ¿Qué? Pero sin picante. No, 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 no. No, no, no. Por picante. El ingrediente especial. Para ti. En un platito. Aparte. Vale. Por picante. Sí, tampoco. Con todos los picantes del mundo, si quieres. ¿Eh? Muy bien. Rompe los pilares de Google Terra. No, 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 no. Es todo sin picante. Hombre, molaría esto que se caiga aquí la montaña que se rompiese esta columna. Pero esto no oye como... Porque no se va en base que ahí quitas toda la base de un sitio y se cae todo. No, aquí no. Esto no es bien como Minecraft. No, gracias. Venga, hasta luego. Se queda aquí flotando. ¿Paso? O que hubieran dicho algo, ¿no? ¿Paso? ¿Qué ha dicho el 7 days? Y dice, no, gracias. Y se va. Te lo estás explicando. Aquí las físicas no son como 7 days, son más que como Minecraft que está flotando. Bueno, cosas que pasan, la vida es dura. Qué chafa, no, Goti. Mira, qué chafa. Hola. Sácalo. Hola, Ica. ¿Qué? ¿Qué tenemos? ¿Un amigo? Yo no he visto ninguno. ¿No le habéis visto vosotros un amigo? Sí, me recuerdo. ¿Qué te giras? Oh, sí, sí, sí. Bien. ¡Ostia! ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Hijo, tu papá y papá y de todo? ¿Quién muerto un parqueo? Me viene un rojo también. Me viene un rojo también, me viene un rojo también. Me viene un rojo también. A nosotros también nos viene un rojo. ¿Energía infinita? Eh, no, aquí hay energía infinita. No sé si habrá alguna habilidad ahí para tener la presencia infinita. Lo duro. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. ¿Va a tener aquí? Me viene un rojo como el de que sería hermoso de difíciles. Vaya. Estos vices aquí con las verdes siempre son muy... Tocados, la verdad. Tocados, tocados, la verdad. Tocados, tocados, tocados. Tocados, tocados, tocados. Bueno, que olor de la hoja. ¿Al sotano? Sí. Sí. El sotano. A ver si nos quedáis quietecitos. Mira, China l'atrancianos es como un cafón. Qué rico se sienta, pero... ¡Lo que hacéis, burro! Ahí está, y el puertanzóltalo, supongo... Ah, acaba. Para abrir los huevos. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ande! ¿Me puede llevar esta tina? ¡Oh, oh, oh! Demasiado, sí. Me quiero llevar esta tina. Yo estoy farmiendo madera. ¡Lofu! 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 Ay, me agarraron. Bueno, luego vengo señores, cuídense y no dejen que China haga toda la chamba que se me va a cansar y lo necesito al 100 el lunes, okey dokey. El lunes, no, ah sí, el lunes. Uy, en la noche tiene trabajo. No voy a matar, me he matado. Y muerto. No hagas CP, no hagas CP. No, 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 no me espero. Te tocamos. Thank you. Watter no te escuchó, eh. He escuchado algo, pero no sé si quiero saberlo. ¡Ah, no he escuchado! ¡Una escada! Antes de que sigas, vamos por acá. Voy, me voy. Por acá. Acá es. Ah, me voy a llegar acá. Me gusta el lugar, eh, me gusta el lugar en la que me dejaste perdido con todos los enemigos. Una nota aquí flotando en el aire, las paredes están vivas, mucho de éxito, madrid. Uy, salió, no es tiempo de leer. Yo que si rojo o azul, amarillo o rojo. Y aquí muerto no está, aquí está el zone. Hay una carta arriba para leer, pero... me imagino. Se ha marcado aquí, no sé por qué. ¿Por qué estoy muy tomado? Ey. Sí. Y mala alusión. Va de hits. Oh, eso me recuerdo la zona inicial del ojo. Se usó por mod. Gracias. Madrid, no me lo puedo llevar. Voy, 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 voy. Me he bloqueado. Se sacó la FP de este aníbal. Ah, sí, ya me bloqueé. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. No sé. Dije que no. Estoy intentando retroceder y realmente veo que tengo el tío este ahí pegado ahí. Ahí estaba. ¿Qué no me da ni cómo? ¿Qué no me da ni cómo? ¡Hola, laican! ¡Uy! ¿Cómo lleva el día ahí? Tienda por seguido, por seguido. ¡Caso! ¿De monarca del Apenu fuera? ¡Uff! Quiero ver. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? ¡Pazos! 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 Miren la camión, miren, por Detroit Que aprenda, que le duela Estamos jugados No, me roban No, si es de la mía Aquí hay otra puerta Verde Esto es verde ¿No se puede abrir? Vuelve aquí, lava debajo ¿Sale de aquí? Verde abajo O azul Fioreta Arriba, feo Pokémon Aquí hay un botón ¡Eso es verde! No, yo no se puede abrir ¿No sabe cosas? No, no se puede abrir ¿No se puede abrir? ¿Que se puede abrir un botón? No cae otro botón, a ver si lo preste, ya lo presionaron en este. Fuertas abiertas. Hombre, no violen. Fakirov, ¿cómo quedó Fakirov? Porque fue el jodo, Richie. Guadaños de los caídos. Uy, pues sí caí un bossy. Uy, no será eso que está ahí jugando, ¿no? Es un... es este. Una bruja. Ahí voy. Oh no. Oh, está guapo, ¿se escuché? Sí, joder. Ya entiendo de ahí un nombre. Tiene lógica. Uy, vos. Que me quiera posicionar ya. Uy. Uy. Silvanas, Silvanas del WoW. Uy. Uy, mira que te explicas la madre. ¿Te ha ido? No sé, pero... Pero, una pregunta. En los juegos en modo daltonico, ¿cómo saben que color es ese? Moveos por aquí hacia la derecha. Por hacia la izquierda. Y es que... Espera, pongo lo... Voy a poner la cara. En los juegos en modo daltonico, ¿cómo saben los creadores que daltonico... Eh, ¿cuáles son los daltonicos? Eh... Tiene cuidado. Tiene cuidado. Eh... ¿Es cosa mía o el que te haya buggeado o algo? No pasa, creo que en la parte de abajo. El que está funcionando con otro color. Sí, pues... Es que... Pues lo digo, es que no... Lo veo. Mmm... A ver si tengo algún lugar para detonar que salga. Templo del sol maldito. Templo del sol maldito. Gansa de evil'. E, eh, eh. Testłem companions attisl. Eh... Es un Digimon. ¡Ostia! ¡Ostia! Pero ¿qué hace? ¿Qué hace Prestid person? Mi Dios. Tengo cuando... Parece un loco. Un muerto. Cogliendo hacia mí pegándome pollitazos. En la pierna. Pongo luz. ¿Vamos para arriba? Sí, no estoy seguro ¿Ya no les marca nada de la misión aquí o algo? Sí, me sale que está viva A mí no me quedo el micro aquí en el disco Hostia, ahí estás Casi te llamo un poco A ver Toma La que se puede subir Tres minutos me quedan La que tiene forma de escalera ¿Dónde te vas a ir? A ver ¿Quién te vas a ir? ¿No te vas a ir? ¿Dónde has sido? ¿Dónde has sido? Un agujerito he hecho... No, pero es que no está aquí He hecho un... Digamos un agujerito hacia abajo Donde estaba todo tapado ¡Hostia! ¿Pero de dónde salen? Que... No han metido el barrio por todo el culo Y... ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Siguiendo hacia atrás No, si... Una barulca Bueno, donde estoy yo aquí no hay niebla Para cubrir un poco ahí... La energía He estado sola, pero... ¿Dónde? Veo tu nombre, Guate ¿Dónde? Si, agarras tú Y abre ¿Dónde fue el que te ha matado? Mmm... Oh, sí Se hizo... Dame una poti de pelo, a ver... Sí ¿Dónde? Voy a tomar una Ok Voy a dar para que se reinicie Con el juez Comedita O sea, tiraste por un agujero el item, pero... ¿Por qué? ¿A dónde? ¿No estaba la intención del jefe o...? Ah, espera ¿No quieres falta poción? Voy, voy por eso Eh... Water, ¿tienes poción? Para la cibla Él se mata Se suicida Nada tiene sentido No Toma así en ABPT eso Tengo de curación solo Sí, no tomo Vale, ven, ven conmigo Water Creo que he visto la pirata ahí, ¿no? Está lado de la lava Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Y luego hay cariñosas ¿Eh? ¿Cómo? Tienes que escuchar a él, sí A ver, water Eh... Toma ¿Qué? Y no invitas Hay sonidos que son muy bonitos Pero los flashes no invitas, eh También piensa que está... No, tengo 14 minutos Necesita la música Nuestras voces ¿Cómo está online? Paso dos por uno si llevas a muchos, eh? Se supone que se le sigue por un aufero, pero no sé ni por dónde Hostia No está en guardia Izquierda o derecha? Izquierda o derecha? De... detrás ¿Cómo que detrás? ¿Cómo que detrás? Claro que sí ¿Qué estás vuestra? Acá Hay que subir por donde se puede Aquí a la derecha Eh... Me voy a poner un momento muteado No, no, me he devuelto No, no, me he devuelto No sé... Y me estoy siguiendo el icono Joder Voy a escuchar los time 20 Pero... No están ni en esa habitación tampoco Creo que... En esta dirección Me he puesto La una ¿Qué? Esto de ti Esto de ti... Uy... ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿La vamos a tirar? ¿Qué es lo que me gusta? ¿No está? ¿Qué es lo que ven? ¿Equí se quedó golpeado con las paredes? ¡Sí! Es que no es para aplicar la misma pared Creo que arqueología Bueno, me guía tiemblo Mira, esta es un anosis Está por aquí metido. Es lo que de rescate. Sí, vamos a rescatar a un jefe. Para luego matarlo. ¿En serio? Me desaparece, no sé. Empezamos a voltear antes. Eh, y aquí vamos a escurar aquí energía. Veo la luz. Ah, no. Ah, sí. Lo que hace es que va a ser estar clicando y de repente ves la cara de la bruja en plan Hello. Surprise, motherfuckers. Hello there. Hello there. Yo lo veo, eh. Lo siguiente que ves. Lo que vienes ahí está uno de esos guadañes ahí. Ahí sí. Qué salida. Vamos a ver. Clarita. No, por lo menos aquí ya no nos pega el velo. Hmm. Eso sí. No sé si es este por aquí. Me gusta un poco... Aquí arriba. Aquí sí que está envuelto. Aquí no. Uh-huh. 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 ¿Te ha suelado la bruja? Sí, yo. Sí. ¿Suele...? ¡Ay! He visto... veo tres de uno. A lo mejor lo puedo ver ahí atrás del mato y ubicar esto a la bruja. Pero no encuentro ahí ahora el pixel ahí para atrás del muro. Ok. Ahora sí, de que yo te he puesto. Bueno. Tengo una... Tengo un doble saco para volarme. Nunca me he podido saciar. ¿Está? No lo veo. ¡Oigo! Vale. Que está por donde... ¿Dónde estoy yo? Me acaba de tirar ahí una calavera, creo. A ver. Pero no lo he visto. Solo sé que está de acuerdo donde estoy yo. Sí, sí. Con razón. Está por acá. Yo he encontrado pared. Dónde estoy en el mismo punto de caja. No sé. Creo que he ido un poco más hacia arriba. Por acá estoy... Uy. Me caí. Esto. Estábamos. Sí, he tirado a otro. Sí, aquí abajo. Por acá. Venga. Es el primero de ellos. Sí. No sé si está arriba o abajo de ningún, la verdad. Mira, no sé. Aquí hay un muro. Antes de seguir picando, a ver si encuentro el camino. Vale, no está afuera. Digo, mira, si estaba aquí otra vez, aquí en la sala está grande, pero no. Debe seguir ahí bugeada adentro. Mis sauras están marcando que está cerca. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La está conmigo! A ver si encuentro la prueba después. ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Ahí la veo! ¡Ahí! ¡Miche bruja! ¡Cómo está aquí metida! ¡Desglaseada! Este boss nos va a matar desde el sencilla. Está mal. Está a la mitad de vida. Se me lo torpico. ¡Ya! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Ya morí, ya morí, ya morí! ¡Ya morí, ya morí, ya morí! ¡Muele, muere, maldita! ¡Ahí se estima! ¡No va! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Eh, suena por acá. ¿Qué? ¡Vamos, no va a haber... ¡Si! ¡Si! ¡Está jugando a las escondidas! ¡Si! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me va a ir la falta! Lo que sea, eso que lleva. ¡Si! ¡Si! Sí, sí, sí. Me he morillado. Ay, se encontró a vez. Uy, ya está. Arriba, arriba, arriba. Drag cheek, madre mía, me echó el poquete ahí ya. Ahora mismo no se está para arriba, está abajo. ¡Oigo! Ahí está, ahí está. ¡Mierda! Me caí. No, no, he perdido la orientación. Eh. Creo que está. Está para acá, para allá. Sí. ¿Veis como brilló? Sí, brillo, brillo. No, 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 es por lo que le hago daño. Creo que ya... Está muerta. Ya, encuentra todo lo que está. Ahora encontré el cadáver, iniciarlo. Ay, no, no. Arqueología. ¿Cuál fue el boss más difícil? El roder, sí. La bruja ahí que se mete a través de la pared, no sabe salir. Y luego hay que buscar el cadáver para seleccionarlo. ¿Te das algo magia? Sí. Creo que yo tengo otra herramienta para eso. Ah, no, no lo guardé. A ver si puedo poner aquí. Sí. Con esto. Es increíble. El boss más horrorista del mundo, creo. Sí. Ya te digo, es que es increíble, eh. Fija, es su mauter. Yo creo que sí se buggeó, eh. Se buggeó y se quedó así escondido detrás de las paredes, porque además sirve esa parte que llegamos tan grande, explanada, con ganchos y todo, y no estuviera ahí. Muy raro. Muy raro. Qué cabrita. Sí. ¿Es la niña pa' cuándo? ¿Es la niña pa' cuándo? ¿No suena? Sí, eso no. No lo he oído. Ah, es verdad, claro. Lo que le puse luego al final ahí... Lo que al final no cargó, por lo que veo. Sí, cargó. No, lo del vídeo no. El vídeo no. El vídeo no. Bueno. Eh... Eh... Laika? 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 El vídeo no está bien. El vídeo no está bien. Laika, ¿qué está? Laika, ¿qué está? ¿Todo detrás de ya una reta a waterflux? Bueno... Mal. Bueno chicos Nos despedimos del canal de Uma Y nos vamos Para el canal de Waterplug Muchísimas gracias por acompañarnos De esta Boqueada de juego Y en esta odisea de juegos Hemos empezado ya ni me acuerdo con que Nos ha faltado solamente Con GTA Y ya Hemos empezado con GTA Y es que hemos pasado por casi todos los juegos Con Minecraft y todo Bueno, aquí con mi lunita Ella me está pidiendo irse a dormir Y yo Estoy con April Un besito a todos Muchísimas gracias por estar A todos los que me han tenido Muchas gracias por estar Muchas gracias Y bienvenido a todo el mundo que viene y parte de Uma Y vamos a continuar aquí Con los no del puerto Un poquito más Un ratito más aquí Posiblemente buscando el cadáver este De la bruja Sí, oye Voy a la bruja Lo que no se ve muy bien es que no sé dónde ha muerto A ver si veo a través de la pared ahí No lo consigo, no sé cómo he dicho antes No puedo Espera, voy a dejarle una cosa En la mano y de paso voy a guardar a la perra Ahora vengo Me quedo yo picando ahí Buscando el tesoro Dentro del sol me ha visto ahora De pronto se me va a romper ya el pico El segundo pico que tengo El mío ya está casi Out Y es el único que está allá Tengo adentro de nada ¿Te fijas el manto? ¿Cómo los demás bots? Esa de la cabeza La de la calavera con un manto rojo que tienes que tener que coger el manto Osea que entonces me No es Ya no es nuevo Pero que el ultimo ya estaba interesante saber que votaba Yo pico aquí que está que está muy rojo el pico y si no fue nada Creo que en estos videos no se le ha mudado nada Yo si estaba ya en la en la explanada esa del sótano Cierto, se me ha roto Coña Menudo boss, la verdad ¿Y donde se va a tpear? ¿Está ahí un boss ahí? Nada, contra un muro ahí Si Era que no se puede mover Ni el propio boss Si, ni el propio boss no podía mover Se estaba ahogando solo Si, cierto Había motos que se baja la vida ahí en el solito Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Entonces no era un boss nuevo en nada? Pues bueno ¿Cuántas misiones quedan? 11 misiones ¿Qué es eso? Vamos un momentito Seguramente No 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 ¿Está alguno de vosotros ahí? ¿O murió solo ahí aburrido en la pared? No estoy seguro. Ah, está afuera, creo. No era uno nuevo. Creo que no sé cuántas cabezas en casa. Ah, bueno. Bueno, bueno, pues también quiero saber qué es lo que tenía, qué se encuentra. Sí, no hay peluquitas. Hola peluquitas. No hay peluquitas. Dépeñido. Sí, arriba. Por gato, boludo, te pasa. ¿Qué? Ah, el gato, le malo. ¡Ah! ¡Un mundo! ¡Hombre mía! Sí, el menor de arqueología es 224, gotilla. Jajaja ¿Esto es esto? ¡Loco! No ¿Se ha ido algo? No Creo que se da por perdido. No sé qué encuentre, creo que se va a ver a través de la pared. ¿Pero dónde era eso? No, era cuando estábamos buscando al boss por uno de los túneles. Ahora hay que saber dónde es. Literalmente acercándose la cámara un poco al borde de la pared. Podría ver a través... Pero no lo consigo, no sé cómo lo he hincho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Arqueología sin esroder! ¿Cómo lo quiero a veces a ver? ¿Todo bien? Oye, eh, eh, lo damos por perdido, eh, tíos. Sí, sí. Estamos aquí, perdiendo tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Qué haces? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo van las partidas? Nada, nos enfrentamos aquí a un boss. El boss, digamos, hizo... Se lo cogí ahora. Hacia una pared ahí. Se lo cogí ahora. Se quedó bugueado. Nos pusimos a hacer arqueología para matarlo. Se murió el solito. Y no hemos encontrado el cadáver. Nos vamos sin... ¿Cómo que compila, cabrón? No. No he encontrado mucho nada. He rotado mis dos trincos y casi es todo el que lleva aquí Uma. A ver si lo voy a reparar. Y te lo devuelvo. Uh, 23. Mira. Me han doble enfilado. Yo lo dejo ahí. Toma Uma. ¿Qué? Un trincos reparadito. Y a ver. Thank you very much. Todo esto... Almacén. A ver si... Hay que hablar con el carpintero... ¿Qué me cuentas? ¡Ay no! ¡Ay, oye! Loques de piedra y un permeandés. ¡Oh! Todos tienen caos. ¿No? ¿Has ido a la calicia? Tienes buena puntería. Tienes buena puntería, seta de llama. Pero eres implacable. Cerro de antriza, bla, 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 bla. Mira este casco. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? Te dice que apestas. ¿Qué haces ahora? ¿Pelar? No. Eh, poco a poco. Turno de para... Mejor preso. Mejor preso. Cazador de ciervos. No sé qué es lo que va a hacer. ¡Ay! 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 ¡Cómo grita! ¡Ay! 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 ¿Hoy o mañana? ¿Mi negromante dice algo? ¡Ay no! Mírala acá en el casco. No, mi negromante no dice nada. Esta es una hormiga. La hormiga no dice nada. ¿Qué pasa, primo? Pero... ¿Quién es Satan Man? ¿Ant Man? De veras. ¿Pero por qué perdias a todo? Ya me dio hambre. Mira, también ya me dio hambre. Ese te desayuné bien. De bloques de piedra impermeables. ¿Cómo? Sí. Bloques de piedra impermeables. No. ¿Y esos cómo son? No lo sé. Creación manual... Mira, ¿qué haces? ¿Qué haces? Digamos en medio de la ciudad. ¿Ves cómo se hace? Bloque de piedra... Muestra vida de hierro... Gente... Hmm... Y además de la cruz... Además de la cruz... Que lleven también una paellera. Mejor me he usado a la misión para ir a por ello. Creo que de piedra impermeable, no la verdad. Por eso creo que es esa misión. Mmm... Ya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Es con padecito. Ay. Sí. Putadito. Sí. Putadito. Sí. No sé si el jefe este... Suelto aquí un arma de cuerpo a cuerpo. ¿Dónde he ido ese? Sí. Uno que se llama heraldo de matanza. Era matanza. Aunque aquí no hay hueco... Vamos a ver poco nivel... Eh... Vale. Encontré... Donde... Donde nos manda. Aquí abajo. ¿Pero es lo que es lobo? Sí. ¿Para qué? ¿Sabéis dónde está todo tapado? Pues ahí. O sea, la única forma de ir es el jefe de abajo. Voy a echar un vistazo. ¿Vale? ¿Vale? La tí... ¿Vale? 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 Pues no sé... Yo... Yo diría que... No... Mira... Yo diría que van a sacar... O sea... Unos cofreguen de espacio ahí para guardar unas cositas. ¿Por ahí? Yo sí, que mejor dormís los que estéis dentro de nadie. A ver, vamos... ¿Es una zona chunga? Eh... ¿El 1 al 10 cuánto? ¡Sí! Perfecto... ¡Gurmamus! Dice... ¡Gurmamu! He venido a negociar. Doctor Strange. El resto de cosas no entran en los cofes ahí de motores de colegio. En los cofes de arriba de Pepito trabaja. Y... Hecho de día mientras organizaba. ¡Hola! Esto aquí es lo mío luego... Y... Exactamente... Voy a arreglar cosas... Vale, a ver... Me voy a matar... No, porque... ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! Por allá, ¿eh? Me voy a matar... Me voy a matar... Menos mal que ya tienes el salto doble... Menos mal... Sí, ¿no? GG... Sí, ya tenía puntos suficientes... Eh... Vale, os espero porque hay dragones aquí... Me voy a matar... Me voy a matar... Ok... Eh, ¿en qué parte está...? Bueno, en el castillo, ¿sí? ¡Nos mal! ¡Nos mal! ¡Nos mal! ¡Nos mal! ¡Nos mal! ¡Nos mal! Ok... ¿Todo recto, Water? Claro, sí. La Aikhan tiene que bajar y Hina tiene que subir. Se me ve en el mapa. Sí. Con cuidado, eh. Cuidado con la lava, Water. Cuidado con la lava, Water. ¿Dónde estáis? Ah, ahí arriba. Peekaboo. Peekaboo. Hostia, ahí ha llegado Hina, mira. Hola. Perdón, porque es bien querer. ¿Ha llegado Hina? Sí, rodeé antes de lanzarme hacia el castillo que rodeé. Creo que salió bien. A ver, ¿qué otra vez lo puedo poner mientras? Aprovechar. Prueba para los velos. Aumenta dos minutos el tiempo máximo en el duelo. Ah, ese estaría bien. Ahorita. Después los puedo reconfigurar. ¿Ya tienes el salto roll? Sí, doble salto. Intenta ponerte las corrientes. Corrente ascendente, ok. A ver, que me alcance. Me pide uno, luego me pide dos. No, no me alcanza. No, ahora no se alcanza, pero... Sí, entonces los voy a guardar. La destreza... Veo a alguien ahí saltar, allí. Creo que por aquí llego sin problema. Bueno, espera. No, no llegas porque esto es salto. Sí, también ahí es zona. Paso por el pueblo. Tienes hombre de un dragón, pero no lo veo. Aquí encima. ¿Por dónde has cañado tú? Está del otro lado del cañón. Ya. ¿Esa es la lápida de quién es de Lykan? Cuidado. Creo que vamos. No, ya va a cruzar. Ya está cruzando. Ya está cruzando. No, ya está cruzando. Esa lápida es de él. La veo arriba al norte. Por donde cruzó el cañón. Ah, no. La vela que no está acá abajito. Creo que viene otra vez de vuelta. Lykan, tú tienes el... ...salto con los ascendentes. Puedes cruzar el cañón tranquilamente. ¿Por ahí? Yo llegué por allá, mira. Por allá llegué. Es que es lo mejor. No. Va por sus... Sus cosas de Lykan antes. Ya lo vi. Yo subí por ahí. Madre mía, menuda odisea. ¡Hola! ¡Hola! Hay que tirar para esta intervención de aquí, ¿no? En la zona inesperada, ¿no? Sí, sí. Tiro aquí. Tengo que abrir el sol, dos pensamientos y otro por ahí. El que ahora lo... Bueno, sí, también. Ah, mira, aquí está lo del bloque de piedra impermeable. Caverna de Emily Frey. Nahumador de apicultura. Paldero negro para el alquimista. Eterno. Yo tengo llamas esas que tengo sin cheque. No, no. Ese es el elixir de al lado. No lo tengo. Vamos a buscar a Laika, que se está volviendo todo. Sí, venga. Si no, esperame... Espérame aquí que yo te lo hago. Mmmmm... Ah, sí. Bueno, porque todo el rato hay como siempre un dragón ahí, y es que tenemos uno encima ahí. Sí. Creo que tiene ahí un nido o algo. Mi dragón se ha comido un nido. ¿Ya pudieron? ¿No? Ah, ya le cogió su lápida. Venga, chimuelo. ¿Para allá, Angie? No, me estoy escapando. Ah... Voy a buscar a Laikan y... Al final me he encontrado con un dragón. Oye. Pero un dragón de los eléctricos y esos no son amistosos. Ajá. Lo único que me queda es saltar por donde. Bueno, si me muero, me morí. Vale, no me morí. No, por aquí no. Y ahora me fijo aquí en la M de mapa. Ahora va a volver a poner el viaje rápido para el último. Está revisitado. Uh-huh. A ver... A ver... A ver... Qué mal. Hay un tratamiento de estos. No. Vaya. Hostia. Sí, pero voy a pasar de esta tumba. Que le den un mortilla. Vamos directo para allá. Vamos directo para allá. Lo único que tenía era cuatro maderas, o sea que me da igual. Claro. Laikan se quedó ahí. ¿Qué es esto? Sí, no sé qué hace que no habla. Mmm... A ver, espérame. Por acá, ¿no? Por acá. ¿Inde bien? Creo que se está en zona de niebla, creo. Laikan, ¿por qué tiras para allá? Es que es lo que no entiendo, tío. Otra vez se murió. ¿Por qué? No sé. Yo ya no voy a ir a buscarlo. No sé. Va por sus cosas otra vez. Agarra tus cosas, Laikan. Y otra vez acá al altar, al... Al hogar uno. Al hogar uno. De nivel uno del sur. Venga, yo la vi de ahí. Me morí a buscarlo, me morí. Venga, laikan. Agarra portal. Haz TP ahí al hogar. Coge el portal y tira por aquí recto. No sé. No sé. ¡Qué más bien hay! Y las... ¿Los fosas del exilis estos que tengo o que no tengo cheque, son los que no he hecho o qué? Sí, creo que sí. Pues creo que si un día no estás presente ahí cuando se rompe un pozo de elixir, para ti no te lo cuenta, creo. Ya. ¿Vas a dejar cosas allá, Lykan? Aquí me faltan unos cuantos ahí. Aquí estamos en la inexplicación. Voy a guardar cosas o reparar a lo mejor. Vamos a dejar allá. Estamos en la maestra de nuevo, en la ciudad de Monterrey. Se parda un poco más. No, 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 no. Vamos a dejar un poco de la zona de la ciudad. Comple kilos como la zona de la ciudad. Vamos a dejar un poco de la rueda de la ciudad. Me encanta cuando el teclado se cambia de inglés. Ah, es con algún comando ahí que luego yo ni sé qué aprieto. Sí. A mí me sos tuyo entre estos días ahí. Mira, ahora, en el road, mira. Yo en inglés, porque me dio por mirar. Normal. ¿Y el coche? Aquí, lo del teclado. A mí también se me cambia ahí a esto en inglés. Bueno, es roader, no sé por qué. Ayer estaba escribiendo, iba a poner esto un símbolo de interrogación. No sé si era la N o algo así. Y me escribí otro símbolo en el blog. Y a la derecha y en inglés. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a tirar yo. No tengo nada. Toma, guárdame mi pollito. Aquí está muy lejos. Guárdame mi pollito. No tengo otra cosa. Aquí. Pollito. Rico. Que tengo hambre. Pollito. Vale. Ahora vengo. No me sigáis. Buen buen mensaje. Hay dragones. Ay. ¿Qué te lo lleva Richard? ¿Todo bien? Sí. Me cuento una besita o qué. Eso iba a preguntar. ¿Dragón por aquí? Sí. No sé si viene, está alejándose. No se deja, creo. pensábamos que se venía un dragoncito hacia acá y no estamos haciendo guardia en el desierto turbio el cine diciendo pollito por qué por qué son dos personas o dos árboles la verdad vale son dos personas ah ya te volteas se ven de esas estipulantes como tipo cactus y ahora si bien el dragón la otra vez para otro lado así tendrá que no te dola la cabezas uy no tengo de vacina su visión se basa en el pila y ahora es cuando viene para acá Yo pienso que somos estatuas, aparte del... ¡Me acabo! ¡Me acabo! Y se fue, y se desapareció, chale ¿Cómo va a sumar? De momento bien Creo que me he caído pa'l velo Tengo por aquí un punto del canal que todavía nadie probó Y no sé si todavía funciona acá Ese no A ver ¿Dónde está? ¡El peluca zape! ¡El peluca zape! Ay Tengo que dar una misión Creo que no sé que allí Algo que tampoco sé que allí ¡Mama huevo! Digo glu 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 blu Ey... ¿Llegué? ¿Ya llegaste? Y ahora hasta ya Hasta allá? Si Tenéis que rodear un poquitín Ya marqué tu ubicación Y la teoría no habla bien Y la teoría no habla bien, porque está bien Is Is fort syndicate Yo falo como quiero, hombre. Ni, 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 ni. Faló? Eso que no es en portugués? Que no faló es en portugués? No, es gallego. Aunque también aquí en el estudio soy de alguna otra vez. Pero también en portugués es en falo de falar, no? De hablar. Y falo es otra cosa también, pero en eso no nos vamos a meter. No. No. No toque. Tengo que entrar al velo, verdad? No, no, no. Bueno, si no te llega, pero realmente no es velo esto. Ah, esta neblina blanca no es velo. No, que aquí no es velo. Entonces esta es... Arriba. Entonces... Cuando llegaste ya no pasaste por ninguna neblina blanca. Ah, ya. Eh... Robie, eh. Robie, eh. ¿Ves por dónde está Water? Si. Siento perseguido ahí por un tarragón. Voy a buscar dos? Si, nada, nada. Por acá, por acá, por el huequito. Por el huequito. Ay, no. No, perdón. No, perdón. Si se puede. No. Pique, pique. No sé. Ja, ja, pique anda. Ay. Espera. Ya. Ya pico el culo más bien. Ya pico el culo más bien. Ya. Uy. Uy, mi escorpión. Ay, Dios mío. Voy a buscaros. Yo picando piedra y el dragón me pico el culo. Mientras picaba. Y yo atascado ahí con el culo gordo que tengo. Hola. Ay. ¿Dónde? Hola, Chimeno. Ya tengo a Loikan aquí conmigo. Sí. Sí. Tengo aquí, pues, sí, bien. Sí. Un poco tranquilo. Sí. Haga un de nivel 30. Fuck. Sí. Chitos. Coyo, Coyo, Coyo. Coyemos. Corrí. Ahí estamos cerca. Sí. Uy, dragón. ¿Dápido? Y otro por acá. Corre. ¿Nos rodean? Qué perro de madre. A ver, armadillito. Manchotealo como el otro. ¡Buen shotealo! Ven la Ica ¡Ay! ¡Ah! Están por acá. ¡Pirocina! ¡No frene, no frene! ¡Chale! ¡No frene! ¡No frene! ¡No por ti ahora! Ya se regreso, ya se regreso. ¡Venid conmigo! ¡Aleluya! La señora de los dragones ¿Cómo me llamo? La sejimete de dragón. Señora de los dragones. La sejimete de dragón. Es una vez enemiga. ¡Gorda! 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 ¡Uy no! No sé si habrá algún force. No creo. O lo más que creo sería como la gorda esa, ¿no? La... Sí. ¡Matrona! ¡Hay una gorda! ¡Ah! ¡Mira! ¡Justo! No, no! ¡No. ¡No! Seguridad de ahí, me recuete! Dihin. ¡No, no! ¡No, no! ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos, revive la... Uy, no pude Déjame subir Mierda Tengo vida de estrellas Uy, me voy a mandar menta Vale, perro Bueno Me partieron Necesito todo el equipo Todos moridos Hay humo tirándole ahí No sé qué le tira pero se ha caído en toda la cabeza Alba no es huma Está tirando huesos Más inteligente de eso Madre que te parió Tiene un montón de perros nivel 30 Y esos tienen un amo O sea que... Joder, mira Anda que hay locos Todos nivel 30 Joder Corre que te alcanza Haced una cosa Que alguien tire alguna de las casas estas vacías que tenemos Que saque una piedra y que la ponga acá Una llama, dices Sí, una llama ¿Y tú en la que salimos aquí a tomar por el culo? Eh, no, esa es buena Eh, te explico Para aparecer Vale, aquí hay dos juntas La de las... De la Marco Yo me quedo aquí Qué gilipollas he sido Casi me voy para allá Eh, tú sin nave tirando Y si aprendes a hacer cismo Ok, yo me voy a donde estamos Para poner las tarjetas Arriba Voy por eso A ver si las 10 Ah, vale Y tú ya la llama, eh Eh, la extingo ya, esta llama Sí Está extinguiendo Porque no tengo piedra Voy a ver dónde coño consigo piedra acá Pero yo... Pero aquí puedo conseguir piedra fácilmente Ok Aquí hay arena Sí, pero la historia existe acá No, tarde ya Me falta un poco de piedra Gente, ya sé dónde puedo conseguir piedra Hola Pero creo que me voy desde casa ahí Hola, hola Una pregunta que soy nueva en el juego ¿Qué teclas se usan para mover la cámara en movimiento? ¿Qué teclas se usan para mover la cámara en movimiento? No, con el mouse nada más Con el ratón Y listo, sin más Con el ratón y las teclas A, S, W No, con el ratón y las me doblé No sé siquiera No sé siquiera No la puedo encontrar piedra No, si quieres ya te la llevo, a ver, espérame. Yo estoy en camino, más o menos desde el portal ahí de casa, creo que más o menos llega más rápido creo. La historia sería ponerla aquí, porque aquí está perfecto. Pues el movimiento no me deja verlo, no me vine por detrás cuando ando. No. Si puedes ver, con la S, con la S es como si retrocedieras, pero se voltea a 180 grados y así corres. No tiene todo esto, hay que ir rodeado de lava. Y ves de espaldas. No. Yo con la vida puedo llegar a mostrar tu mano. Si. Si queda, intenta ver llegar a donde soy yo, que aquí está zona... Me muerto, burro. Yo voy a casar un poquito. Me ha complicado un poco el camino. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Ya me quedan ni suerte ni rodeado de lava. Eso pasa. Que ría, hombre. Me hizo ríe más fuerte. Me quedo aquí encerradito. Vale. Y justo termino el directo ahora, porque te daría un sonido especial para ti. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero para ayudar a aquí... ¿Qué ha pasado? ¿Ashara? No sé si he dicho bien el nombre. Perdón, si lo he dicho mal. Muchas gracias por ese follow y bienvenido a hacer esto, perdón. Bienvenida. Bienvenida, sí. mhm creo que la única opción que me queda aquí es de ir un para arriba creo... sí porque ganchos ahora mismo aquí no hay nada 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 está bonito aquí lástima no lo puedo no lo puedo explorar ahorita ¿cuánto me queda aquí? no hay nada esto hay que tener una superficie si que no yo puedo oye ahí salí jefe el equipo estoy a tope dale dale oh fuck menuda sola jajaja jajaja vuelve a correr mientras que venís no venís yo siempre lo he tenido rinístico jajaja 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 el problema es que todavía no puedo ir porque estoy en plena niebla jajaja ¿dónde las dos? nada oh cerquita si y va allí La estructura, a ver si esto es suficientemente alto para salir del relo. Ah, no solo estructura, es un hongo de estos. Ese es bueno para cuando hay varios mobs porque rebotan, los de huecos. Toma. No, no, no. No, no, no. Madre mía, no se me he metido. No se me hagan el nivel, no se me hagan. No se me hagan. Ok. Ok. Pero esta zona aquí... La amarillenita. Un segundito. Ahí va. Señora Goldita. ¿Dónde está? Está ahí un grande. No veo nada. El señor. El señor me ha dejado. No puede vivir, voy a decir, ¿no? Dejen de seguirme, hombre. Hombre, encima que tienes fans. Pero vaya fans que tengo que me quieren dar ahí con un mazo. No, no. Ya, tres minutos. Señor, deje de seguirme, hombre. No tengo tiempo. Me está cerrando a la vieja. Espera, aquí tiene bastionado. Eh, pues era una mala idea. Bueno, más o menos hay lava de abajo. Vale, pues no tiro más que te... No, no, no. Oh, tierras. Ah. Ya. Yo, sí no lo. Buena. Oh, rey. Roder, trata de arqueología. Te quemo. Envuelta. Recaución, no me digas genio. Creo que ahí vas. Encima salen un par de materiales ahí, pero no, sí, joder. Y mal niebla, cómo no. Es uno de los migran, un poquito arriba. Madre mía. Aleluya. Ay, madre mía, voy a ir pañar, joder. Esto se fue como ir al cielo. Venga, me vino al combate. La mate. En el combate lo primero que es caer en lava. A ver, me ha pensado que estaban haciendo una sopa de lobos. Acabando hay una, tío. Vamos a que me he perdido toda la fiesta. Bye. Me voy a quebrar aquí con este lobo muerto. Vale. Vale. Me voy a quebrar. La cuestión es, se ha encontrado lo que buscábamos aquí. No. 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 Aguadita. Me voy a quebrar. Ah, no, sí. Ya está descubierto. Ah. Corte profundo. Aquí para reparar. Aguantaré que... Sí. Y. Y. ¡Bueno, me toca a mí ahí muy. ¡Eguro! ¡Hala! Madre Ah, coño, está aquí Madre mía De ahí, de ahí ¡Ven a por mí, hombre! ¡Ven a por mí! ¡No! ¡Ven a por mí! ¡Suscríbete! ¡Hola, Tito! ¡Hola! ¿He muerto? ¿Yo también he muerto? Sí, no se murió también. ¡Sí, las reacciones! No, dijo que venía. ¡Ah, chale! La misma y así se puede quedar ahí cerca. Lo primero es que... No sé cómo es que nadie va a poner. No sé, pero... No sé, pero... Ya ves un pedón. Pues es duro. Va con la armadura que tú le enciende su resistencia. ¡Ven! ¡Gracias! ¡Ven! O sea, hacia el puente, a ver... Mira, ahí está, ahí está. Sube el cabrón. Joder... Más de espadita en los huevos. Sí, le gasto el joder. Vale, eso lo tengo que ser desde allá. Vaya. Venga, sin arriba. Venga, 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 venga... Creo que ya estaría aquí... Ah, ya estaría en la estrada. Ah, ya estaría aquí. ¿Dónde se ha tomado esto yo? Sí. Espera de que regrese Sina, a ver... ¿Hay alguien en el resto? ¿Dónde está el Sino? ¿Sino? Creo que... No lo veo. Ah, y está por aquí también que quiera. ¿En qué queréis? Ah, mira, yo lo he visto. Hola, te quiero. Estoy... ¿Estoy en la prisión azul? Sí. Muchas gracias a todos por que habéis estado. Que laican luego, no te cae. Aló Está bien, gracias Que no es justo, sí, que está iniciando la ride ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Te has muerto, ¿eh? Sí, me di cuenta, sí estaba viendo la pantalla, pero no podía escribir Y ha hecho la ride Y despedirme ya ¡Suscríbete al canal!